Bueno, sí. Ya la he puesto a grabar. Voy a poner aquí el chat para los comentarios y tengo compartida, como siempre, mi escritorio. Bien, bueno, pues vamos a comenzar un lunes más, que nos queda una clase larga por avanzar. Entonces, bueno, como siempre, un repaso para comenzar el día y esperar que vayan llegando, si hay algún retrasado. Retrasado en tiempo. No se me malinterprete alguno que se retrase a la clase. Bueno, como novedades y anuncios. Os envié un enlace diciendo que había incluido en la biblioteca un documento que, no sé, me llegó o vi en alguna red social. No lo sé. El caso es que me pareció interesante para ustedes y es este. Lo envié. Digo, bueno, pues, ustedes son alumnos de ingenieros de la energía, pues yo creo que les vendrá bien. No es un documento largo, por lo que he visto. Se llama la relevancia geoenergética de Andalucía para España y Europa. Y lo he estado ojeando antes cuando preparaba este modo de visualización que ustedes están viendo. Viene acompañado de gráficos, de mapas. No hay mucho texto. El texto está a doble columna y hay con grandes espacios. Lo ven, no hay mucho texto. Bastantes mapas. Y, bueno, voy a hablar de eso, ¿no? Del papel de Andalucía, la situación actual energética. He visto que, bueno, pues, se dibuja esos gasoductos que hay. Algunos funcionando y creo que hay algunos en proyecto también. Este de aquí que proponían en proyecto. En fin, no me he leído el documento, pero sí que parece un documento bastante interesante para ustedes. Está realizado a modo de informe, con un primer planteamiento, justificación, las conclusiones al final, que como ya ven ustedes no se alargan demasiado. Y, como siempre, la bibliografía que, bueno, ahí la tienen ustedes y seguro que entre la bibliografía también hay documentos que pueden ser de interés de ustedes. En esta amplia bibliografía que incluye este documento, ¿no? Bien, bueno, lo tienen ahí en la biblioteca que se va, bueno, va cada vez con más documentos conforme llegan cosas que pueden ser de interés para ustedes o yo encuentro que sean de interés. Y, bueno, bueno, antes de empezar también a las exposiciones individuales, comentarles que hoy tenían entrega de dos ejercicios. Uno era la bibliografía, que lo he comprobado, lo estuve comprobando el otro día. ¿Lo ven? No tengo ninguno pendiente de calificar. Me han enviado diez. Hay uno en borrador, que también lo he calificado. Hay otros dos. La calificación no es numérica, sino entregada o no entregada, completada o no completada. Y, bueno, he estado viendo que, en fin, pues están, por normas generales, están bien escritas. Quizás hay alguna en la que falta algún campo por completar, en alguna referencia. He visto que, bueno, pues eso, que hay muchas referencias a documentos extraídos, lógicamente, de la web, porque así de eso iba un poco la práctica, y que en los documentos que se extraen de la web siempre hay que poner la fecha en la que se había accedido y la dirección web en donde se ha conseguido ese documento. Eso, de todos modos, se lo da automáticamente el gestor de referencias. Y si no aparece cuando el gestor de referencias escribe la bibliografía, es porque el campo, algún campo concreto no tiene información, ¿no? Cuando han ustedes cogido los metadatos de ese documento de Internet. Y es lo que yo comentaba, que entonces hay que proceder a una edición manual del campo, de los campos que no tienen información dentro del gestor de referencias. Bien, luego, en sistema de gestión ambiental, teníamos el documento que venía arrastrado del módulo anterior, de análisis de... este es... voy a poner un poco en formato para que ustedes vean el formato de estudiante. Vamos a ver, para que ustedes vean lo mismo. Eso es. Y, bueno, pues he comprobado que bien, que efectivamente la mayoría ha entregado bien lo que se pedía. Lo estuve comprobando. Esto, como siempre, pues... Bueno, ahora si lo pongo, si al tenerlo así como estudiante no pueden ver ustedes. Vamos a ver. Luego vuelvo a lo de estudiante. Para que yo pueda enseñarles... Igual, aquí hay uno pendiente de calificar, quizás sea el compañero que me escribió un correo esta mañana diciendo que cuando había ido a descargar el programa de la nube del Instituto, ese francés pues no estaba, hace 15. Oye, soy yo. Bueno, pues... Es que ya tengo el programa, pero cuando me lo he descargado... He tenido clase ahora hasta las 6, de las 6, no me da tiempo a... Pero entonces tú no lo has entregado, ¿no? Yo no. Este que hay aquí es otro distinto, vale. No sé, yo no sé si soy ese o no. Yo sé que no lo he entregado. Bueno, espérate, vamos a verlo, vamos a ver. ¿Cuál eres tu nombre que se... Yo soy Castellote. Castellote, bien. Vale, pues vamos a ver. Ahí estoy. Ahí estoy. Bueno, mira, lo que vamos a hacer... Como tú me mandaste un correo diciendo que no tenías... Que habías intentado acceder y efectivamente yo intenté acceder a la página web y me salía que no estaba operativa, ¿no? Salía un mensaje en el que no se encontraba el recurso. Entonces, para que lo sepan el resto de compañeros, lo que le he enviado un correo a Pablo diciéndole que se descargara el programa R de un sitio que es gratuito y una vez que estaba en el programa R, lo que tenía que hacer para descargarse el paquete del plugin RTM. ¿Tú te lo has podido descargar así sin problemas? Yo creo que sí, pero me pone en la consola, me pone un par de warning, que no sé si eso significará que se hará descargado bien o no. Yo creo que sí. ¿Pero la interfaz de R Commander se te aparece completa con el menú arriba donde ponía el plugin y eso? Es decir... De RTMIS, quiero decir, mira, verás, te enseño y esto le sirve un poco a los compañeros. Yo le decía, verás, yo, vamos a ver, tengo aquí mi correo y yo le comentaba, esto nos puede servir a, vamos a ver, Pablo. Pablo me comentaba que efectivamente había intentado entrar en la dirección que ponía en la actividad y no se podía entrar. Entonces, yo lo que le digo, digo, mira, descárgate primero este archivo, que es este archivo de descarga que pone R33.2. Eso sencillamente se lo consigue uno del repositorio de archivos del programa R, es este de aquí. Aquí podemos descargarnos la última versión de archivos para Linux, para Mac o para Windows. Esto es lo que digamos el núcleo duro del programa, el núcleo duro del programa. También, aquí nos podemos descargar, por ejemplo, si yo le doy a Windows, que es de los míos, puedo descargar por primera vez R. Siempre se recomienda que cuando carguéis R, limpiéis, si tenéis R con anterioridad, lo borréis, pues si tenéis alguna versión anterior. Y una vez que la habéis borrado, pues instaláis eliminado, pues instaláis la nueva versión. Y luego, lo que sí hay es, porque ya digo, la versión actual, si le damos aquí, veis, descargar R4.0.4 para Windows. Y si nos ponemos a mirar, nos dice, bueno, que hay instalación de otras instrucciones, instalación, aquí nos viene diciendo, bueno, pues una serie de instrucciones. Y nos dice, además, previa, vamos a ver, archivos, ¿no?, o instalaciones anteriores, ¿no?, como son estas de aquí. Y nos vienen todas las anteriores a las que hay hoy, a la 4.0.4. Yo el enlace que le he puesto a Pablo era la 3.3.2, creo que era esta, que de octubre era el 2016, porque he visto, concretamente, en la que yo tengo descargada aquí, lo veis, pone RTMIS 64B332 y RTMIS 32B R332. Se descarga la de 32B y la de 64B. Bueno, pues una vez que yo le decía a Álvaro, a Pablo, perdón. Que una vez que nos hemos descargado, yo le ponía en el enlace, digo, bueno, vas aquí, te la descargas y una vez que hayas instalado en tu ordenador esa versión de RR2, de R332, eso, pues sencillamente, vamos a ver, yo voy a cargar, voy a cargar el mío, el RTMIS. Voy a hacer una, voy a hacer una, para que lo veáis. Bueno, esta es lo que se le va a descargar a Pablo cuando descargue la consola de R, es esto. ¿Lo veis? Esto es lo que se le descarga a Pablo cuando haya descargado esa versión 3, 3, 2 y, pues luego aquí en paquetes se le dice instalar paquete. Yo ya tengo el núcleo duro de R y le digo que me lo voy a instalar de. Hay muchos, estos son muchos servidores, pues le digo, venga, un servidor que hay en España, en Madrid. Le doy a OK. Y aquí me salen todos los paquetes de R que hay. Entonces yo le decía a Pablo, busca el paquete RCMDR. RC. Hay muchísimos paquetes de R, como veis todos estos paquetes y todos son gratuitos. Aquí está. Digo, busca el RCMDR plugin TEMIS y le das a OK. ¿De acuerdo? Eso le decía. Y una vez que le des a OK, pues bueno, pues ya se descarga el programa y una vez que se descargue, le decía, te aparece una ventana del listado, del IGP, se instalará el paquete y una vez que se instale, pues le aparecerá, te aparecerá Pablo en tu escritorio, varios logos, uno el 32, otro de 64 bits, picas en el de 64 y te aparece. Y ya está. que es el interfaz de R-Commander con el plugin de minería de TED. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos aparecía a nosotros directamente antes cuando pulsábamos, cuando nos íbamos a la asignatura y en las instrucciones de la asignatura nos decía que picando en esta nube podíamos ir a… ¿Lo veis? Aquí nos pone ahora archivo no encontrado. Bueno, pues no hay problema. Lo bueno que tenía el descargarlo de aquí es que en una sola descarga se nos descargaba R y se nos descargaba R-Commander con el plugin de Temis. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es lo que os he comentado que le he dicho a Pablo, que siguiera estas instrucciones, que son las que he comentado hace un momentito y al final nos hemos descargado el programa del sitio web de R, que es este que os habéis visto aquí. Lo he buscado por R-Comm. Aquí es donde están todos y ahí hemos ido comprobando según la versión que tiene cada uno, buscando la última versión de R, en la 4.0.4, pero ya digo, yo me he ido a la anterior, a la 3.0, a la 3.3.2, que es la que le he comentado por ese asunto. Sí, bueno, yo creo que no tendrá ningún problema. Al final, ya digo, descargas el… Pero es que no me sale eso cuando he cerrado la consola. Mira, ¿le comparto la pantalla? Sí, sí, compártemela. A mí me pasó también parecido. Y yo, por ejemplo, hice lo de instalar el R-Commander, pero luego no me sale la minería de texto. Y Juan Jesús Plaza me pasó el archivo ejecutable, que también ha dicho que si quieres se lo pasa directamente. Y desde ahí se descarga rápido y yo creo que es la mejor opción. Bueno, vale, si vosotros lo podéis… Pero enséñame… Mira, ¿se está viendo? Sí, sí. Sí, sí. Vale. Vete a paquetes. Eso lo he hecho ya antes. Instalar paquetes, sí. Esto lo hice, lo que pasa es que… Busca España, a ver ese España-Madrid, sí, ok. Sí, R… R-C-D… R-M-C-D-R. Ahí, ahí está. Temis, R-C… Plug-in Temis. Más abajo, el segundo… R-C-M-D-R-Plug-in Temis. Más abajo, ese. No es, salen un par de warning, no sé si es que no me ha dejado. Puedes probar también a escribir la consola. Install pa… De todos modos, tú has mirado… En tu escritorio te aparece… Enséñame tu escritorio. Ahí lo tienes. Espérate, este es R… No, este es el R que te has descargado. Pues este. Dale al R-64. ¿Este? Sí, sí. Es el 64-R, que es esta precisamente. Pero esto es lo que te has descargado antes. Cuando te has descargado el paquete, dale al paquete. Aquí. ¿Otra vez? Sí, sí, es raro que… Eso vuelve a salir lo mismo. Si no, que me pase el compañero por el correo del S y así va. A ver, inténtalo pasar otra vez, a ver qué te dice. Hombre, lo que estamos es descargando un paquete… En principio no tendría que… A no ser que en ese servidor plantee problemas, pues se puede elegir otro servidor. Se puede elegir un servidor francés, por ejemplo. Te dice que los paquetes los has descargado en usuarios, Pablo, en un archivo temporal. Te da algún problema que… Ahora no sabría yo ver qué te ha pasado. Si es que es por eso precisamente porque se ha ido al temporal. No lo sé, eso habría que verlo. De todos modos, bueno, si lo podemos solucionar más rápidamente, cuando te pasen el S, mejor. Y si no, pues nosotros seguiremos intentando solucionar el problema. Bien. Bueno, la verdad… Dejo de compartir. Eso es. Venga. Y vos y yo ahora seguimos compartiendo. Sigo yo compartiendo. Vale. Pues nada, lo importante es que sepáis dónde está… Bueno, dónde está la mayoría porque aquí hay muchísimos paquetes, como os he dicho. Aquí veis los paquetes también están aquí, que se pueden ver por nombre, se pueden… Hay un montón de paquetes. 17.361 paquetes que son programas que trabajan con R, con el núcleo de R y hay de todo tipo, hay de todo tipo de programas. Y todos son para realizar diferentes funciones, científicas, estadísticas, ingeniería, de trabajo y todos son gratuitos. Bueno, bueno, pues lo que haremos será, lo que haremos será, en el caso de Pablo, te ampliaré, como has tenido problemas con esto, te ampliaré el plazo, me envías un correo, una vez que lo tengas descargado, ¿sabes? Vale. Y te amplío un par de días así para que puedas entregar. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Bien. Bueno, pues nada, comentaros, estábamos hablando de las entregas que habéis hecho, pues bien, en reglas generales, por norma general, hay algunas personas que lo han presentado más sencillos, hay otros que cuidan más la presentación, que también está bien, porque, bueno, todo hace, ¿no? Y un trabajo bien presentado, pues, en fin, quieras o no, gusta más, por así decirlo, ¿no? Un poco está más trabajado, más elaborado. La presentación siempre añade, ¿no? No quita nunca. Y nada, y habéis conseguido obtener las gráficas, veis que el programa es relativamente sencillo, que con un conjunto de datos como el que teníamos de EMAS, pues se pueden hacer muchísimas visualizaciones, se pueden sacar muchas tablas de las diferentes variables. Y eso sí, lo importante de todo esto, lo que os quiero decir, espérate que tengo por aquí un aviso. Vamos a ver. No, no, sí, yo, sí, yo. Ah, vale, vale, vale. Lo que os quiero decir es que las tablas, o sea, las tablas, las gráficas, el programa es una herramienta. Y entonces, como todas herramientas, nos ayudan en nuestros cálculos a obtener gráficas de una manera muy rápida, aunque no sean muy vistosas. Y eso está muy bien, está fantástico, ahorramos tiempo. Y además podemos repetir las veces que queramos para conseguir distintos tipos de visualizaciones o comprobar si ha habido algún error o no. Pero que, y a lo que voy, lo importante es siempre saber interpretar los datos, saber interpretar a la vista de la visualización que tenemos, de las tablas, de la gráfica u otro tipo de análisis que se haga, ya sea un análisis de tipo, análisis multivariante, como el análisis de correspondencias que trae este mismo programa o el clustering, pues lo importante es la interpretación que se hace a esas gráficas. Eso es importante. Que la, en este caso yo os proponía el fin, el objetivo de la actividad era que manejarais el programa y que obtuvierais esas gráficas. Pero, ojo, lo que os quiero decir es que, bueno, esto para práctica está bien, pero cuando empecéis a trabajar ya analizando por un trabajo de fin de grado, un TFM u otro trabajo, lo que hay que hacer siempre es acompañar, esas gráficas deben ir acompañadas, lógicamente, de una buena interpretación. Eso es lo importante. Esa es la finalidad. Conseguimos las gráficas para interpretar lo que estamos haciendo. Ese es el análisis concretamente. Bien. Bueno, pues, vale. Una vez que hemos comentado eso, ahora sí que vamos a pasar, y antes de empezar con el tema siguiente, vamos a empezar con Pablo también. Creo que es Pablo, quien hoy también nos tiene que hacer una presentación. Eso es. Pablo nos tiene que hacer. Hoy es el protagonista. Hoy es el protagonista. Por un lado o por otro. Bueno, pues, pues, nada, Pablo, cuando tú quieras, retoma de nuevo la presentación y nos compartes la noticia que has preparado. Sí, allá voy. Venga. ¿Se me ve ya? Ahora sí. ¿Hola? Sí, sí, sí. Pues, yo he elegido esta noticia que dice que la contaminación del aire vuelve a niveles anteriores al COVID, básicamente porque durante el primer confinamiento, cuando salió esta noticia, me pareció una de las pocas noticias buenas que tenía todo esto de la pandemia y tal, y es que se estaban bajando los niveles de contaminación. del aire en todo el mundo. Como todos sabemos, pues, el mundo se paró y para poder detener la propagación de la enfermedad y se empezaron a cerrar ciudades a partir del 23. Pablo, ponla en modo presentación, que estará más bonita. Ah, vale. Aquí, abajo, a la derecha, abajo, a la derecha, en la otra, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Cómo que a la derecha? Donde estabas, donde estabas con el puntero, abajo. Da la F5. Donde pone una pantallita, normal, ¿no? Ahí está. Ahora sí, bueno. Ahí donde estabas dando, había una especie de pantallita pequeña, a la derecha. Sí. A la derecha, ya lo sé. Lo que iba diciendo, ¿no? Vale, perdón por la interrupción. No, no pasa nada. Que, como todo el mundo sabemos, pues, que el mundo se paró. El 23 de enero fue el primer bloqueo en Wuhan. Y, a partir de ahí, pues, se fueron sumando otras ciudades hasta cerrar el resto del mundo. Con lo que conllevó el cierre de fábricas, industrias y, pues, el confinamiento de todos en los hogares. Esto provocó, como podía ser de otra forma, una reducción de los contaminantes del aire. Aquí tenemos una imagen de China, del satélite Copernicus, que son correspondientes a las imágenes de febrero de 2019, 2020 y 2021. En el que se puede apreciar bastante bien, como en 2019, pues, las ciudades más importantes estaban bastante contaminadas. En el 2020 desaparecieron y, ahora, en 2021, pues, otra vez hemos recuperado los niveles anteriores. Estas emisiones son principalmente de dióxido de nitrógeno y que se generan, pues, principalmente por el tráfico y la tema de combustibles fósiles. Como datos así curiosos, en Beijing se redujeron otras concentraciones hasta un 35% y en Chongqing un 45%. Y, un año después, como se pueden ver aquí en la imagen del satélite, se han vuelto a recuperar estos niveles. En Europa no tenemos datos actualizados a día de hoy de cómo van los niveles de contaminación, pero el director de la misión de Copernicus, en la Agencia Europea, ha dicho que en las próximas semanas y meses, pues, que esperan, como está pasando en China y en el resto del mundo, que vuelvan a subir otra vez estos niveles. Aquí se puede ver un mapa de Centro Europa de 2019 y 2020, en el que se puede apreciar también cómo estos niveles de contaminación fueron desapareciendo poco a poco. Y, como punto y final a esta noticia, que en un principio parece una mala noticia, quiero destacar, pues, que realmente está en nuestra mano el revertir la situación climática que tenemos. Y, como prueba de ello, ha sido este confinamiento y todo este año de pandemia en el que los niveles han bajado. Es decir, que ahora han vuelto a subir otra vez los niveles, pero que no hay mejor prueba que esta de que está en nuestra mano y de que si todos remamos en una misma dirección y se acometen las políticas adecuadas, pues, que podemos revertir la situación. O sea, que hay esperanza. Y ya está. Pues, sí, señor. Pues, muchas gracias. Gracias. Coincido contigo, Pablo, en el análisis que has hecho. Ciertamente hay una cuestión que… Vamos a ver dónde solicito. Venga, ya está. Vamos a ver. Sí. También habría que hacer quizás una reflexión, y es que ha quedado de una patente de una manera clara el que el modelo productivo actual, basado sobre todo en consumo de combustibles, fósiles y tal, que son los que generan, como tú has dicho, esa contaminación en carbono y en nitrógeno, necesita claramente un cambio, ¿no? Porque ciertamente con la pandemia disminuyeron en ese porcentaje tan elevado, del 35 al 45, pero igualmente podemos decir que la producción, ¿no? La crisis económica debido a la pandemia ha hecho que efectivamente esa reducción va ligada, íntimamente ligada a una reducción de la producción, a muchas personas en sus casas, y muchísimas personas en desempleo, muchísimas personas en ERTE. Entonces, está claro que con este sistema no podemos ir muy lejos, con este sistema de producción. Hay que avanzar, como tú bien has dicho, a otros modelos, ¿no? Otros modelos que no se basen tanto en esa quema de combustibles fósiles que provocan tanta contaminación, ¿no? Y que, bueno, porque sí que es verdad que, oye, la pandemia ha sido una cosa que no esperábamos, y el miedo en los primeros momentos hizo que todos los gobiernos encerraran a la población en sus casas, que no se movieran, pero claro, es una situación muy extraordinaria, en mi opinión. Es una, por así decir, es una muestra de que con esas iniciativas duras se consigue, pero, ojo, es que esas iniciativas han traído pareja una serie de complicaciones a las personas, ¿no? Muy grande, ¿no? Porque lo estamos viviendo todavía. Sí, sí, claro. Hay que, efectivamente, que la solución no puede ser por otro cierre que separe el mundo otra vez, pero sí que es una prueba, ¿no?, de que, sobre todo para todos los efectivos de desarrollo sostenible, de que no es posible, pues, de que realmente somos nosotros los que nos estamos cargando el planeta. Efectivamente. Y, además, pues eso, muy visible, ¿no?, muy visible con ayuda de los satélites que tenemos, que hacen seguimiento de todo este tipo de parámetros de contaminación, ha quedado claro, ¿no? Y vemos que rápidamente, ¿no?, se recupera, ¿no?, la atmósfera. Hubo un ejemplo de esto también, yo no sé si os acordáis vosotros, cuando hace unos años también hubo una alerta porque la capa de ozono estaba disminuyendo y estaba desapareciendo encima de los polos y hubo una regulación de, una normativa bastante estricta en lo que era a la producción de determinados gases, ¿no?, que provocaban, efectivamente, el que el ozono se descompusiera, por así decirlo, ¿no? Y eso trajo consigo esa reducción no tan rápida como los resultados no fueron tan rápidos como esto que tú nos has enseñado, pero sí que en pocos años se comprobó cómo la capa de ozono se fue recuperando, ¿no?, a raíz de la eliminación de los productos que empleaban gases, ¿no?, que provocaban ese problema, ¿no? Eso sí fue un… me acuerdo perfectamente también de esta… muy parecido a lo que tú has comentado. Sí, sí, yo también. Me acuerdo de… Lo recuerda, ¿no? Lo recuerda, ¿no? Únicamente era siempre la capa de ozono, que no estamos cagando a la capa de ozono, ya no se habla de la capa de ozono. Y ya no se habla, efectivamente. Y un problema, que cuidadito en la playa, que si los niveles de ozono estaban muy altos, en fin, ya había un poco de miedo también con ese asunto, ¿no? Y ya no se oye. Después de esa reglamentación estricta, dura, se prohibieron ese tipo, sobre todo, en botes de estos de spray y muchos… en temas de gases de estos de… bueno, de esos sabéis vosotros, que se emplean en frigoríficos y en intercambiadores de calor y cosas de estas. Y, bueno, cambió, se utilizan otros y, bueno, el tema parece que se solucionó. Bien, bueno, pues gracias, Pablo. El próximo día vamos a… antes de… vamos a ver… ¿A quién le toca el próximo día? Vamos a ponernos aquí por orden de apellidos. Vamos a ver. García Gámez, Javier. Javier, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí. Bueno, pues ya sabes, ¿eh? La próxima semana es Semana Santa, no tenemos clase, para la siguiente, el lunes es festivo. Entonces, ya me pondré en contacto con ustedes con tiempo suficiente para ver si podemos hacer la clase en otro día, porque tenemos… según el… vamos a ver, según el horario… Vamos a ver, tengo… vamos a ver, gestión ambiental… Yo me parece que tenía clase con vosotros a lo largo de la semana, el lunes, y no sé si era también los miércoles. Ahora no estoy seguro. Yo lo tengo eso guardado, pero los miércoles creo que era una hora y media. Eso tendría que mirarlo en el horario que había de… el horario que había de clase, que yo he aprovechado de ese horario los lunes. Pero, bueno, el caso es que lo miro, lo veo… Y los jueves a las cuatro y media. Y los jueves a las cuatro y media. Bueno, a las cuatro y media que tendría, gracias, los jueves a las cuatro y media que tengo una hora y media. Como resulta que ese día no vamos a tener, y a la semana siguiente, el lunes, que tenemos clase, estoy dando un taller de análisis de datos en la Universidad Jaume I de la Comunidad Valenciana, que me coincide con la clase nuestra, pues lo que haré será cambiar el horario de la clase nuestra en la semana anterior y probablemente en esa semana a los jueves. Y esto ya os lo diré, y lo diré con tiempo suficiente de antelación, para que no disminuya la carga lectiva, la carga docente que tenemos nosotros, no perdamos clase y puedo yo compatibilizarlo con ese taller que tengo que dar para un agente de doctorado, ya digo, de la escuela esta de la Universidad Jaume I. Bien, eso me comprometo a verlo con detenimiento y a enviarlo con tiempo también suficiente para que lo tengáis a través del foro de novedad. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues seguimos. Bien, pues inmediatamente lo que nos toca ahora. Estuvimos viendo la semana pasada la implantación del sistema de gestión ambiental según la norma de la Organización Internacional de Estándares, la Organización Nacional de Estandarización de Normalización, la norma ISO 14001-2015, que ha sido trasladada también como norma técnica en Europa y en España, y en la que hace referencia a los criterios que se deben cumplir para implantar un sistema de gestión ambiental. La norma la tenéis aquí, une en ISO, es este PDF que estoy señalando. Ya sabéis, yo recibí un correo y probablemente vosotros también a inicio de curso de la biblioteca, donde nos decían que podíamos descargarnos las normas a nuestro ordenador sin mayor problema. Hubo un tiempo que estas normas solo se podían consultar en la biblioteca, que no se podían descargar. Ahora eso parece que se ha facilitado. Ya la estuvimos viendo la semana pasada, cuando vimos el índice, cuando vimos su estructura. Recordar que hablábamos de la estructura de alto nivel, que era precisamente una de las novedades importantes que traía la revisión de la 14001-2015. Estuvimos viendo cuáles habían sido las normas de la ISO 14001 anteriores a esta, a esta revisión del 2015. Aquí tengo una actividad que es muy sencilla, que es buscar en el catálogo de Javega. Yo supongo que sabéis acceder perfectamente. De todos modos, como esto es un momentito nada más, lo vamos a hacer para luego continuar con la presentación del sistema de gestión ambiental, de la implantación del sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14000. Como es muy rápido, lo vamos a hacer esta actividad, que no tenéis que entregar nada, solo consistente. Vosotros ya sabéis que podemos acceder en nuestro escritorio personal al catálogo Javega. Una vez que estamos en el catálogo Javega, podemos buscar, por ejemplo, AENOR. Y vamos a ver qué nos da. Yo lo que quiero encontrar es, voy a buscar en colección electrónica, porque es una base de datos de AENOR, que es la base de datos de normas. Y vamos a ver, aquí está. El segundo que me ha aparecido, base de datos, AENOR, más. Base de datos, disponible en línea. Damos. Nos aparece aquí toda la información sobre esta base de datos, qué se puede hacer con ella, cómo se puede acceder al documento. Dice información adicional, acceso a recursos electrónicos restringidos para usuarios de la UMA. Disponible, consulta y descarga por parte del usuario. Le damos a este enlace. Nos pide que nos loguemos en la institución que pertenecemos. Esta base de datos vale un dinero. La Universidad de Málaga paga la suscripción de todo el colectivo, y bueno, de estudiantes y de profesores, y bueno, todos los que pertenecemos. Señalamos nuestro perfil. Aceptamos las condiciones de uso. Le damos a aceptar. Y, bueno, pues aquí estamos ya dentro. Vienen todas las normas. Nos vamos al buscador de normas. Y, bueno, pues podemos buscar en la colección completa, vigentes, anuales o todas. Vamos a buscar las vigentes, porque es la que vamos a buscarnos. Y luego podemos entrar código, título, por el grupo técnico que elabora la norma, si conocemos la fecha de edición. Bueno, vamos a poner aquí, voy a poner sencillamente 14.001 a ver qué me sale. Bueno, y aquí ya me sale, vamos a ver, me salen con el 14.001, pues la norma se une en ISO 14.001-2015, sistema de gestión ambiental, requisitos con orientación para su uso, que esta es, aquí tenemos el PDF para descargarlo. Y también veis que hay una norma une en ISO 14.002, en este caso, guión 1-2020, sistema de gestión ambiental, directrices para usar la norma ISO 14.001, con el fin de abordar aspectos y condiciones ambientales dentro de un área temática ambiental. Parte 1, generalidades. Bueno, esta realmente no nos interesa, la que nos interesa es la anterior, nos interesa por ahora. Le damos aquí, descargamos esa norma y ya está, y es la que tenemos. Era un poquito la práctica esta, que es sencilla, porque yo sé que vosotros habréis accedido quizás para búsqueda de otras normas, no solo la 14.001, sino normas técnicas que de vuestra disciplina en otras asignaturas quizás hayáis tenido que consultar o descargar, pues nada. Bueno, pues lo tenemos ahí. Ya está, desconectamos. Me voy de aquí ya, me voy de aquí. Y este es el correo que yo le había dicho Pablo. Bueno, pues esto, esto voy a quitarlo también. Y estamos ya, seguimos con nuestro módulo de sistema de gestión ambiental. Pasamos a continuación a la guía para la implantación de sistema de gestión ambiental y manual de gestión medioambiental para empresas de la construcción. Os comenté la semana pasada, creo recordar, al final ya, que esta presentación, que es esta que tengo aquí, está sacada, es una presentación de 61 diapositivas, que está sacada de un manual, que lo tenéis aquí, que está sacada de la guía de implantación del sistema de gestión medioambiental. Es un documento de la Junta de Andalucía. Aquí tenéis los diferentes capítulos. La guía práctica, presentación del manual de gestión ambiental, cómo usar este manual, que es un sistema de gestión medioambiental, los anexos, lo podéis descargar si queréis. Esto, por supuesto, esto es un recurso de apoyo al tema, pero que quiero que sepáis de dónde lo había sacado. Aquí tenéis otra carpeta con el manual de gestión medioambiental del sector de la construcción, donde viene presentación, fichas ambientales. Este apartado, el tercero, de fichas ambientales y criterios medioambientales es muy interesante para seguir y anexos para consultar. Bueno, pues de estos dos documentos he sacado la presentación, que es la que vamos a ver. Yo me gustaría que la viéramos, es larga, pero yo creo que me gustaría que la viéramos hoy y, a ser posible, haremos alguna parada, porque cuando terminemos un apartado de lo que es la legislación y la normativa, actualización de la legislación normativa del sistema de gestión medioambiental, me gustaría que hiciéramos esta actividad antes de continuar. Por lo menos yo explicarla, aunque luego vosotros la entregaréis para la próxima. Yo la explicaré, accederemos y os diré que es lo que quiero que hagamos y vosotros tendréis una semana, bueno, para después de Semana Santa, para entregarla. Y además, después de esa, quiero que hagamos esta, el taller sobre sindicación de contenido y fuentes web, que también me gustaría que la entregarais para después de Semana Santa. Bien, bueno, y si nos da tiempo, una vez que hagamos esas dos prácticas, que las veáis cómo se hace, pues seguiremos con la presentación del sistema de gestión medioambiental. ¿Veis? Bueno, pues aquí estamos, empezamos ya. El sistema de gestión medioambiental, lo voy a poner esto en modo presentación. Eso es. Vimos en el primer módulo que hay una serie de instrumentos voluntarios, instrumentos voluntarios para, bueno, con una finalidad ambiental, que suscribe, y una serie de, que suscribe en las empresas, que suscribe en las organizaciones o incluso particulares, con la administración, ya sea con la administración competente en materia de medioambiente o con otra administración, pero siempre dando conocimiento a la administración de medioambiente, con la finalidad de mejorar, digamos, entre comillas, la incidencia que tiene esa organización en el medioambiente. Como instrumento voluntario, como herramienta voluntaria, lógicamente no es, hay quien lo aplica y hay quien no lo aplica, y además no te pueden sancionar ni te van a decir nada, la administración no te va a obligar a que tú lo implantes en tu organización, un sistema de gestión medioambiental. No es una norma legal, por tanto, no hay, no es de obligado cumplimiento, es una norma técnica. Claro está la implantación de un sistema de gestión medioambiental que deriva de la implantación del primer sistema de gestión que se incorporó en las organizaciones, que fue el sistema de gestión de la calidad, según la norma 9001. Y el sistema de gestión medioambiental sigue una forma de proceder muy parecida al sistema de gestión de la calidad. Pues lo mismo que en el sistema de gestión de la calidad, según la norma ISO 9001, lo que se perseguía era la excelencia en la organización, ser competitivo, estar bien posicionado. En resumen, se consiguen una serie de ventajas muy importantes para la organización implantando el sistema, se consiguen más ventajas que inconvenientes y a un coste reducido, realmente bajo. Pues siguiendo este modelo, el sistema de gestión medioambiental, aquí lo que persigue es, ya digo, disminuir o evitar o eliminar las actuaciones que en nuestra empresa provocan alguna incidencia en el medioambiente, pues nos encontramos que se desarrolló este sistema de gestión medioambiental, esta norma técnica, que a la larga lo que trae para la administración son bastantes ventajas comparado con un coste mínimo que supone su implantación. Por sistema de gestión medioambiental, hemos de entender aquella parte de gestión de la empresa dedicada a disminuir, eliminar todas las actuaciones que tienen alguna incidencia en el medioambiente. Por tanto, aquí van a intervenir personas, vamos a tener documentos, vamos a tener en la jerarquía de la empresa, de la organización, las responsabilidades irán de arriba a abajo y a cada uno competirá alguna en función de sus cometidos. Habrá una programación de tareas, habrá que cumplir unos requisitos para que nosotros tengamos implantado correctamente el sistema de gestión ambiental. Luego podremos o no decidir que una empresa de fuera, sobre todo por la imagen que da ante otras personas, que venga una empresa especializada en revisar, en certificar que nosotros tenemos un sistema de gestión ambiental implantado y que lo hemos hecho bien. Pues bueno, pues eso también se puede hacer, pero tampoco es obligatorio. En fin, en definitiva, hoy en día, afortunadamente estamos más concienciados que la Tierra, aunque un planeta enorme donde vivimos muchos millones de personas no es tan grande como podría suponerse y que podemos causarle mucho daño a la Tierra y ese daño vendría luego, se vuelve contra nosotros como enfermedades, catástrofes, cambios de temperatura, cambios de clima, cambios globales. Entonces, hay mayor concienciación y por tanto los gobiernos, algunos más que otros, pues están muy en la línea y las organizaciones, las grandes y pequeñas, están muy en la línea de proceder y de producir de una manera sostenible y sin afectar al medio ambiente. Entendido el medio ambiente, pues el entorno en el que vivimos. Bien, bueno, por tanto, el sistema de gestión de medio ambiente, el sistema de gestión medioambiental, va a producir una serie de servicios o va a servir a la organización para una serie de cuestiones. Que primero es cuando empezamos a, cuando vamos y lo vamos a ver ahora, cuando empezamos a implantarlo, pues lo primero que vamos a identificar y controlar son los impactos que provocamos nosotros y los riesgos medioambientales, además, a los que está sujeta nuestra organización. Tendremos que identificar los requisitos legales que tenemos que cumplir por obligación, porque estos son requisitos, son normas legales que nos incumben a nosotros como organización. Además, tendremos que diseñar una política medioambiental de nuestra organización que debemos cumplirla y debemos cumplir una serie, alcanzar una serie de objetivos y metas. Por supuesto que si queremos alcanzar esos objetivos y metas, tenemos que destinar unos recursos económicos y unos recursos personales de personas, de cargados, de trabajadores que estén pendientes del sistema para efectivamente llegar a conseguir esos objetivos. esas personas que van a estar encargadas de eso asumen unas responsabilidades y es necesario describir documentalmente los procedimientos que hay que hacer para conseguir esas mejoras ambientales. Toda esa documentación tiene que estar bien archivada, tiene que estar bien escrita, tiene que ser de conocimiento de todas las personas que trabajan en este sistema y además tienen que estar al alcance de los inspectores, de los auditores que vengan en su momento si decidimos que vengan auditores de una empresa externa a revisarnos el sistema de gestión. También vamos a tener la obligación de comunicar a toda nuestra organización, no solo a nosotros, sino a nuestros proveedores, al conjunto de partes interesadas de nuestra organización del sistema de gestión ambiental. Tenemos que formar al personal, que eso es muy positivo en estas cuestiones. Tenemos además que hacer ese seguimiento para comprobar si se van completando si vamos alcanzando objetivos, si tenemos desviaciones positivas, negativas y nos servirá una vez que lo hayamos implantado para si decidimos que venga una empresa externa, una consultora a auditarnos, pues para auditarnos y tener esa certificación que será una especie de diploma que nosotros vamos a difundir, a divulgar y a enseñar ostentosamente en nuestras oficinas, en nuestra web, en nuestro producto, a nuestros clientes para que sepan que nuestro comportamiento medioambiental es bueno y que perseguimos unos buenos fines, que tenemos una buena política, que alcanzamos unos objetivos. en definitiva, lo que estamos es lo mismo que la norma ISO 9001 de gestión de la calidad, lo que perseguía era lo que decía la excelencia en la organización, la mejora continua, pues aquí perseguimos también esa mejora continua de la actuación medioambiental. Partimos de un diagnóstico, de un momento cero, nos encontramos una serie de actuaciones, de aspectos ambientales que los medimos, los consideramos y nos centramos en algunos de ellos para conseguir disminuirlos o eliminarlos, de modo que siempre actuaremos según el criterio este de mejora continua en la actuación medioambiental de la empresa. Hay que tener en cuenta que es una herramienta de gestión de la organización, que no es un fin en sí misma, es una herramienta más, que lo hemos comentado, que está basado en cuanto al formato y la filosofía en los sistemas de gestión de la calidad, que sirve para reducir o eliminar los impactos ambientales de la organización y que, por supuesto, volvemos a insistir que no es obligatoria su implantación, aunque proporciona cuantiosas ventajas y beneficios. Bueno, pues dicho todo esto, sería muy difícil que un gerente, una persona responsable de una organización no estuviese interesado en implantarlo, ¿no? Oye, si todo van a ser mejoras y, bueno, pues merece la pena quizás un pequeño sacrificio inicial de presupuesto, de formación, de dedicación del personal para hacer, para redactar esos procedimientos, redactar esa política, esos manuales de gestión, encargar responsabilidades, formar a las personas y luego ya, bueno, pues seguir con un comportamiento en ese seguimiento que decimos a lo largo del periodo de, de, el periodo que supuestamente va a ser a la larga, ¿no? Porque aunque se hagan sucesivas revisiones con ese, con ese modus operandi de mejora continua, iremos siempre avanzando en la reducción de esos impactos ambientales, ¿no? Entonces, como ventaja, además de las que hemos dicho, hemos, bueno, hemos comentado para qué sirve y al decir para qué sirve ya hemos dicho algunas de las ventajas que tiene, vamos a enumerar algunas, otras más, la organización genera confianza en los grupos de interés, lo hemos comentado antes cuando decíamos que se tiene que comunicar a la organización, mejora la imagen de la organización ante la sociedad en general, de ahí que se difunda en la página web, en su papelería corporativa, en sus productos, en el etiquetado de sus productos que tiene la ISO 14001, eso mejora la imagen de la organización, en algunos casos se obtienen condiciones ventajosas cuando se solicitan préstamos, también cuando se suscriben pólizas de seguro, incluso cuando hay licitaciones públicas de la administración para obras, también se consigue una puntuación extra si tienes implantado un sistema de gestión medioambiental, disminuye el riesgo de incumplimientos legales, por tanto, evitamos multas, evitamos denuncias, evitamos cierres, ¿por qué? porque una de las cuestiones principales precisamente es que tenemos que analizar cuáles son las normas legales, ambientales que obligan a nuestra empresa, según lo que producimos, y, por tanto, vamos a estar siempre pendientes de esas normas legales cuando se van repitiendo, cuando se van, con los años se van revisando, van apareciendo otras nuevas, nosotros vamos a estar pendientes, vamos a, nuestro sistema, además, nos obliga a que tengamos el conjunto de normas legales lo tengamos actualizado, y, además, bueno, pues todo esto supondrá un ahorro en facturación de energía y agua, porque el agua y la energía, la energía, los consumos, lógicamente, una de las cuestiones que va a perseguir, las cuestiones importantes que va a perseguir el sistema de gestión medioambiental es precisamente disminuir el consumo de agua y disminuir el consumo de energía, eso es una de las cuestiones principales y, por tanto, eso nos supone un ahorro en la facturación de estos servicios. Aunque no hay normas obligatorias, pues hay unas normas técnicas que sí nos pueden servir para implantar un sistema de gestión medioambiental. Una es la norma UNE en ISO 14001, que es la que vamos a ver, otro es el reglamento EMAS, que también lo vamos a ver, pero incluso no aparece ahí, podría cualquier organización basada en todo o en parte de estas normas o en híbridos o incluso ellos mismos pueden diseñarse con el objetivo final de disminuir el impacto medioambiental de la organización, pues pueden ellos idear su propio sistema de gestión medioambiental. Otra cuestión es que luego, si no es por la norma ISO 14001, pues no podrá ser certificado como tal por una consultora y si no es según el reglamento EMAS con esos requisitos que te obliga de cumplimentación, pues tampoco podrás certificarlo, pero bueno, si tu finalidad como organización es, oye, yo no persigo tanto tener un diploma, un certificado de que tengo implantado un sistema EMAS expedido por una organización externa o un sistema de la norma ISO 14001, bueno, pues si yo no persigo eso, pues puedo con la misma finalidad, pues idear un modelo, digamos, propio, ¿no? Bien, digamos que estas normas son fruto de la experiencia acumulada de muchas personas que trabajan en este sector, ¿no? en el sector medioambiental y fruto de esa experiencia hay una serie de comités técnicos en los diferentes países, en España los comités técnicos de normalización de las diferentes normas se agrupan según el de calidad medioambiental de riesgo, según la norma concreta o las normas del sector concreto en el que trabajan, se reúnen cada cierto tiempo analizan las normas que existen, proponen nuevas revisiones, proponen nuevos cambios a la vista del día a día de lo que va surgiendo nuevo y una vez que se aprueban por convención, por el conjunto este de personas, de técnicos, de gente especializada, pues se propone a la organización esos cambios y una vez que son aprobados pues la organización los publica y los publicita, la organización en este caso AENOR, la Asociación Española de Normalización, los publicita como una nueva norma técnica, ya sea en medio referida a cuestiones medioambientales o a otras cuestiones que ya veis que antes hemos entrado en la base de datos de normas y normas en AENOR hay muchísimas, ¿no? vosotros, ya digo, también algunas conoceréis. Bien, digamos que lo hemos comentado también, aquí estamos en prolegómenos que la ISO 14001 es una norma internacional que luego fue asumida por la Unión Europea, las normas europeas y por la norma española y que el reglamento EMAS, bueno, es de ámbito europeo, ojo, entre comillas lo de ámbito europeo porque el otro día mismo vimos cuando entramos en el registro EMAS que había países que no eran de la Unión Europea y también organizaciones suyas se habían certificado, habían verificado el sistema de gestión medioambiental mediante el reglamento EMAS. Entonces, bueno, lo de ámbito europeo que pone aquí la diapositiva tenerlo siempre con la salvedad esta que os acabo de decir. La diferencia entre una y otra lo vamos a ver también más adelante pero en principio decir ahora que prácticamente una organización que tenga un sistema de gestión medioambiental implantado según la norma ISO 14001 le será fácil tener la verificación del sistema del reglamento EMAS tan solo con varias cosas y una de ellas es la principal que es realizar lo que se denomina la declaración ambiental pública que es un documento o sea avanzamos un grado más en transparencia la organización avanza un grado más en transparencia y es yo tengo la certificación ISO 14001 pero además yo ahora todo este seguimiento que hago interno de los de objetivos de metas de lo que contamino de lo que no contamino de lo que reduzco de lo que no he podido reducir todo eso lo puedo publicar lo voy a publicar y va a estar al alcance de las personas entonces ese ejercicio de transparencia es el que el reglamento EMAS obliga para que una organización pueda estar verificada con el sistema con este sistema vamos un piling digamos por más allá del 14001 hay que decir que si queremos que nos certifiquen el sistema de gestión medioambiental ya sea según la norma ISO 14001 o según el reglamento EMAS pues tiene que hacerlo una empresa que esté certificada en la Unión Europea por un país que esté certificada una entidad certificadora que esté acreditada por el país quiero decir hay que tener cuidado y nosotros como organización digamos que hemos implantado ya un sistema de gestión medioambiental según la ISO 14001 o según la EMAS y queremos ahora que venga una empresa tercera a certificar que lo hemos hecho bien o a verificar que tenemos nuestro sistema bien por el EMAS y cualquier empresa no puede venir tiene que venir una empresa que esté una consultora que esté acreditada por la organización que se dedica a esas acreditaciones en el país que concretamente en España es la organización ENAC ahora voy a hacer vamos a hacer una pequeña paradita y nos vamos a ir a ENAC ENAC es la empresa nacional de acreditación aquí en la página web de la empresa nacional de acreditación podemos buscar cuáles son las organizaciones que están acreditadas y a su vez también podemos ver que que empresas que consultoras están acreditadas para realizar según qué certificaciones vamos a ver vamos a ver si nosotros aquí lo que estamos buscando son según la norma vamos a ver tenemos certificación de sistemas de gestión y según el sistema de gestión la 14001 en el país en España pues tenemos que las empresas que pueden certificar que están acreditadas para certificar a otras empresas que han implantado su sistema de gestión ambiental son todas estas que tenemos aquí adoc certificación aenor internacional agencia para la certificación de la calidad y el medioambiente all world certificación app ser españa audelco bms buro veritas cerne auditores certificación confianza cual y control dnv educatia europea igc instituto ivaz caizen ljl oka sgs sistemas y procesos tu esta es extranjera bueno pues todas estas son empresas acreditadas para certificar sistemas de gestión medioambiental ahora vamos a ver cuáles son las que están certificadas para verificaciones ambiental lo que es el emas vamos a vamos a vamos a bueno no estos son sectores vámonos para atrás guay vamos a ver esquema de certificación me quiero ir para atrás no esto estamos todavía con sistemas de gestión de empresas vámonos voy otra vez para el buscador búsqueda por productos y servicios vamos a ver verificadores verificadores medioambientales y dentro de verificadores medioambientales vamos a ver vamos a ver no esto no es esto es sector de actividad vamos a ver no esto son la esto aquí vamos a ver que no lo vamos vamos a ver búsqueda por productos y servicios seleccione el esquema de acreditación al que pertenece la empresa el esquema yo creo que el emas está en verificadores ambientales vamos a ver si no aparece el emas bueno pero verificadores medioambientales este es el que hemos dicho sistema certificaciones de gestión lo hemos visto vamos a ver no pues está no pues está entonces no está aquí está en está vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a mirarlo en sistemas de gestión vamos a mirarlo de nuevo en sistemas de gestión aquí hemos visto que estaba la 14001 esquema de certificación vamos a ver si está aquí el emas certificación de sistemas de gestión centros activos gestión forestal energía productos sanitarios gestión información gestión ambiental gestión de la calidad ISO 14001 certificación no veo yo ahora aquí bueno yo creo que no está en este sistema yo creo que son los verificadores ambientales que hemos comentado antes es el verificador ambiental este que decía los que laboratorio de ensayo no calibración tampoco laboratorio clínica inspección certificado de personas certificado de productos procesos servicios sistema de gestión ya hemos visto que no son gases invernaderos medioambientales proveedores de programas de interés productores de materiales buenas prácticas en el laboratorio y organismos de control efectivamente son estos los verificadores ambientales son los que pueden comprobar que tenemos el EMAS y aquí veis que el listado de asesora de consultora es más pequeño tenemos a ENOR buroverita certificación dnv tal europea tal IBAC LGAI es un JOIP OCA SGS son las principales por así decirlo un número más pequeñito que todas estas certificaban el sistema de gestión medioambiental según la ISO pero además son verificadores bueno nos ha servido para que veáis cómo podéis buscar también se puede buscar por empresa si queremos comprobar si una empresa está verificada sobre algún producto concreto entonces bueno podemos buscar resultados de la búsqueda listado detallado vamos a ver aquí ya te está te están viendo las empresas que están vienen las empresas con su dirección aquí hasta 112 que están acreditadas según ya sea según el EMA o sea ya sea según la norma ISO 14.001 aquí viene bastante información ENAC quiero deciros que sólo existe una es un órgano público es la entidad nacional de acreditación depende de la administración y sólo hay una entidad en cada país que acredita a las empresas consultoras que pueden realizar las certificaciones a otras empresas por tanto ENAC única acredita a empresas que luego se van a dedicar a certificar los sistemas de gestión u otro tipo de cosas como habéis visto ahí diferentes normas de certificar personas en fin hay mil bastantes cosas como hemos visto y bueno esto es una página que es interesante que yo en fin recomiendo que miréis siempre suele haber además vosotros gente joven siempre estaréis pendientes de bueno ampliar vuestra información o incluso en la búsqueda de empleo pues bueno por aquí suele aparecer bueno hablando del equipo que tiene dice tenemos más de 900 auditores y expertos tienen gente que trabaja con ellos y luego tienen a tiempo completo y luego gente que trabaja según la necesidad a tiempo parcial vamos a ver qué hacemos vamos a ver sectores quiere quiere acreditarse la información si una empresa se quiere acreditar documentos de acreditación las tarifas las solicitudes actualidad buscador de acreditados y vamos a ver esto si no lo han cambiado bueno pues había una información solían venir información sobre aquí está dice únete a nosotros trabaja con nosotros como personal propio de la empresa nacional de acreditación incorpórate a nuestro equipo o como auditores externos conviértete en un auditor qué tienes que hacer para ser auditor pues bueno pues aquí te dice dos categorías que hay auditor jefe y experto técnico ahora te dice también qué necesidades hay ahora mismo de auditor jefe no tienen pero de experto técnico si necesitan en el departamento agroalimentario y BPL en el departamento de medio ambiente en el departamento de inspección y organismos de control en certificación y verificación departamento de sanidad en laboratorio y certificación de productos si nos vamos por ejemplo a departamento de medio ambiente pues aquí necesitan en el área de inspección expertos técnicos con experiencia en inspección de residuos y en el área de laboratorio pues bueno toda esta serie de expertos que conocen algún tipo de ensayo experiencia en calidad del aire experiencia con organolécticos en agua ensayo de ecotoxicidad ensayos biológicos biológicos toma de muestras de vertidos expertos técnicos con experiencia luego cuando picáis una como yo he picado pues aquí te viene la descripción del puesto los requisitos y las condiciones bueno pues eso en fin es un poco el comentaros esto es bueno pues que conozcáis la ENAC que es la entidad nacional de acreditación que trabaja con personal propio y que a veces necesita auditores externos o auditores técnicos auditores auditores o expertos técnicos auditores jefes expertos técnicos que te requieren se requiere una cierta experiencia y que bueno es una manera de ganar un dinero extra que se paga bien si eres si tienes esa movilidad que te solicitan y si tienes esos cumples con los requisitos ¿no? bien bueno hemos hecho esta este salto ¿no? para precisamente para bueno aquí comentábamos que dice la norma sobre la que se ha certificado el sistema de gestión medioambiental en la organización debe estar reconocida por la Unión Europea esto es para cuando una empresa consultora certifique a una organización y esta organización que tiene acreditado su sistema de gestión ambiental por ejemplo según la norma ISO 14001 decide dar un salto adelante y verificarse con el EMAS ¿no? entonces nos comentábamos que la entidad certificadora del EMAS debe estar acreditada por el país ya hemos visto hemos entrado en la entidad nacional de acreditación que es la única organización pública esta depende del Estado que es la que acredita a otras empresas o acredita a personas para que puedan realizar esas labores de auditoría y bueno pues hay que hacer luego la declaración medioambiental pública que hemos comentado que es un ejercicio de transparencia es realizar un documento donde se explica todo el sistema de gestión ambiental los logros los objetivos las metas conseguidas ¿eh? bueno hasta ahora puede ser digamos que hemos estado hablando un poco en fin de beneficio de generalidades pero bueno una vez que la la gerencia de la empresa decide implantar el sistema de gestión medioambiental ¿qué se hace? bueno pues lo primero que hay que hacer además dice bueno la gerencia oye hemos decidido implantar en la organización un sistema de gestión medioambiental y para ello nos vamos a basar en la norma ISO 14001 nos hemos puesto en contacto con AENOR hemos comprado la norma AENOR es el único órgano en España la única organización que puede que tiene a la venta estas normas estos documentos técnicos bueno pues lo lo compramos y hemos visto que aquí ya establece como nosotros vimos el primer día una serie de obligaciones de requisitos de requerimientos la dirección traslada esta decisión suya a la reunión donde está bueno pues todo el consejo consultivo o el consejo ejecutivo de la empresa y a partir de ahí empiezan a establecerse responsabilidades y lo primero que hay que hacer es encargar a una persona de la implantación de este sistema una o varias personas de la implantación del sistema de gestión ambiental esas personas se pondrían a trabajar en lo que sería una un diagnóstico o una revisión medioambiental inicial es decir oye vamos a implantar en la empresa un sistema de gestión medioambiental vamos a ver la situación de nuestra organización al día de hoy cuando decidimos implantarlo que tenemos que hacemos hay algunas cosas que hagamos bien hay algunas cosas que estemos haciendo ya hay otras cosas que eso es una es un diagnóstico inicial a partir de ese diagnóstico inicial se realizará un informe que se lo devolveremos se lo presentaremos a la dirección y en el informe ese de revisión inicial nos vamos a centrar sobre todo en detectar los impactos medioambientales que nuestra empresa nuestra organización está produciendo a día de hoy los cumplimientos o incumplimientos de legislación ambiental que tengamos y las deficiencias o prácticas ambientales positivas que estemos haciendo todo en positivo y en negativo irá en ese informe a partir de ese informe la dirección redactará una política medioambiental de la empresa o sea que es como una directriz general de acuerdo esto es lo que tenemos pues bueno en base a lo que tenemos yo la política medioambiental de la empresa va a ser esta la empresa tal 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 decide por esta manera y en base a tal 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 lo vamos a ver luego lo que es una política ambiental una política ambiental es un texto de una página donde con carácter general la empresa dice qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere acometer y se fija también incluso unos objetivos y metas generales que aparecen en esa declaración inicial que ya digo es un folio bien de acuerdo entonces la revisión inicial la revisión medioambiental inicial la que hemos dicho que tiene que centrarse en identificar la legislación y los requisitos legales identificar los impactos ambientales de la empresa identificar las buenas prácticas y malas prácticas ambientales que hagamos en la empresa pues bueno en eso es lo que se tiene que sobre todo en eso es lo que se tiene que a lo que se tiene que lo que se tiene que centrar esa revisión inicial ¿no? tenemos que identificar los aspectos medioambientales de las actividades y servicios y de estos aspectos medioambientales tenemos que ver cuáles provocan un impacto significativo en el medioambiente dicho esto lo primero que tenemos que decir bueno qué consideramos un aspecto medioambiental de las actividades o servicios pues bueno un aspecto medioambiental se considera cualquier elemento de la actividad del producto o servicio que ofrezca la organización que pueda interactuar con el medioambiente un aspecto medioambiental tenemos que identificar los aspectos medioambientales de nuestros productos servicios o actividades que interactúan con el medioambiente una vez que lo identifiquemos tenemos que valorar si esa interacción provoca un impacto un impacto medioambiental es un cambio en el medioambiente puede ser beneficioso o puede ser perjudicial y provoca o sea y está provocado deriva de esos aspectos ambientales que hemos comentado por tanto primero estamos haciendo la revisión identificamos cuáles son los aspectos medioambientales o sea aquellos elementos de nuestras actividades que generan un impacto que generan un cambio que interactúan con el medioambiente podemos encontrar que allá hay muchísimos elementos quizás que interactúan con el medioambiente de nuestras actividades algunos positivos y otros negativos bueno pues si esa interacción provoca un cambio en el medioambiente pues lo haremos lo haremos notar así estos aspectos ambientales que yo tengo identificados provocan impactos que son estos los siguientes impactos ambientales y además nos centraremos en aquellos impactos ambientales que vamos a llamar significativos o sea que significativo quiere decir que habrá algunos que provoquen un cambio en el medioambiente mínimo y oye pues bueno tenemos que atenderlo pero primero nos vamos a priorizar y nos vamos a detener en aquellos en aquellos aspectos ambientales de nuestra organización que interactúan con el medioambiente y provocan un impacto más fuerte ¿no? esos los tendremos que identificar y además el grado este que os digo más fuerte lo vamos a también a medir con una serie de criterios medioambientales que los vamos a ver más adelante aquí tenéis un ejemplo como ya os digo esto es de un manual un sistema de gestión en la implantación de un sistema de gestión medioambiental en una empresa de construcción pues en este ejemplo que estamos siguiendo de esta empresa ha identificado que los aspectos ambientales algunos de los aspectos ambientales que provoca su actividad son la generación y vertido de residuos inertes peligrosos y urbanos los ruidos y vibraciones emisiones a la atmósfera vertidos de líquidos manejo de productos químicos consumo de agua y energía todos son estos son elementos que interactúan con el medioambiente por ejemplo la generación de vertidos de residuos inertes peligrosos y urbanos pues esto ocurre en la obra son los restos de obra que tenemos los residuos inertes serían los restos de hormigón y ladrillo las tierras sobrantes los residuos peligrosos serían los envases de desencrofrantes pegamentos pintura tierras contaminadas con aceite de maquinaria los residuos urbanos serían los plásticos cartones y madera de los restos de embalaje los ruidos y vibraciones son los provocados por el movimiento de camiones y maquinaria apertura de zanjas pilotes corte de acero las emisiones a la atmósfera son los polvos y gases de combustión de la maquinaria el polvo que levantan los camiones al transitar el material aislante proyectado los vertidos líquidos son las aguas residuales del lavado de canaletas de camiones de hormigón en fin como veis una serie de actividades que tenemos en la obra que llevan ligadas unos aspectos medioambientales estos aspectos medioambientales provocan un impacto medioambiental aquí los vemos en este siguiente gráfico por ejemplo en la actividad cimentación cuando yo hago una cimentación ahí yo tengo un aspecto medioambiental que son el vertido de tierras vertido de envases de residuos peligrosos vertido de residuos todos estos aspectos ambientales y cada uno de estos aspectos ambientales provoca unos impactos ambientales por ejemplo el vertido de tierra sobrante de la excavación provoca un impacto visual y modificación de las propiedades del terreno el vertido de envases de residuos peligrosos pues provoca contaminación del terreno y acuíferos el vertido de los residuos inertes y urbanos pues provoca un impacto visual y contaminación del terreno y acuíferos los vertidos de agua de lavado de las cubas de hormigón pues provocan contaminación del terreno y acuíferos la generación de ruido de la maquinaria y camiones que nos abre esa cimentación pues contaminación provocan contaminación acústica y molestias al entorno las emisiones de gases de combustión de la maquinaria pues tienen provocan contaminación atmosférica y bueno hablábamos antes de la destrucción de la capa de ozono en fin veis como tenemos identificadas unas actividades que provocan unos aspectos ambientales que llevan parejo unos aspectos ambientales y estos aspectos ambientales llevan ligados unos impactos medioambientales bien es una de las cosas primeras que tenemos que identificar en el diagnóstico inicial esos aspectos ambientales de nuestras actividades y esos impactos ambientales producidos por esos aspectos ambientales ¿no? luego una de las cosas que hemos comentado también es comprobar si cumplimos la legislación medioambiental la legislación medioambiental puede ser legislación europea nacional autonómica e incluso municipal y podemos tener municipal desde la orden la ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones que suelen tener todas las ciudades que que tienen una serie de requisitos que tenemos que cumplir que el horario de trabajo tiene que ser de tal hora a tal hora que no se puede superar un nivel de decibelio en fin respecto eso es la ordenanza municipal respecto a un reglamento ya un real decreto que sería una norma nacional pues hay una normativa sobre reglamentación de residuos tenemos que cumplir el articulado los envases de los residuos peligrosos tienen que estar en contenedores concebidos de forma que se evite la pérdida de contenido en el artículo 13 los contenedores tienen que contener en fin hay una serie de legislación una serie de normas de decretos órdenes ministeriales decretos autonómicos decretos de consejería y ordenanzas municipales que tenemos que relacionadas con el medio ambiente que afectan a nuestra empresa en la actividad que realiza y que tenemos que cumplir pues tenemos que identificar todos esos requisitos legales además la tercera cuestión que decíamos importante en el diagnóstico es identificar aquellas tareas que estamos haciendo actualmente y que 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 tienen un efecto positivo en el medio ambiente ¿no? pues bueno pues nosotros concretamente en este ejemplo identifica que pues estamos reutilizando las latas de pintura para otros trabajos pues mira pues eso ¿qué efecto tiene en el medio ambiente? pues reduce el consumo de recursos naturales recurso de emisión reduce emisiones elimita elimina el gasto energético estamos además separando los distintos tipos de residuos en contenedores independientes eso es una de las cosas que hemos identificado en nuestra revisión inicial pues bueno pues esto tiene también unos beneficios en el medio ambiente ¿no? todo eso iría en ese informe de revisión medioambiental que llevaría por ejemplo un índice de este tipo primero antecedentes objeto y alcance del informe inicial legislación aplicable y requisitos legales concretos grado de cumplimiento en la empresa el tercero impactos medioambientales significativos para la organización el cuarto prácticas medioambientales actuales incidentes medioambientales ocurridos esto es importante nos hemos comentado antes cuando tengamos constancia que en nuestra empresa en las diferentes actividades que realiza en algún momento anterior ha habido algún incidente medioambiental pues tenemos que reflejarlo en ese informe algún incidente pues oye pues una vez ocurrió que se rompió la tubería el surtidor que tenemos la goma del surtidor que tenemos de gasoil para dar suministro a los camiones y bueno se perdieron o se salieron se derramaron en el suelo no sé cuántos miles litros de litros de combustible de gasoil bueno pues eso fue un incidente que ocurrió en su momento pues hay que describirlo hay que decir cómo se actuó qué incidencia qué qué problemas causó en fin al final habrá una serie de conclusiones y unas recomendaciones para el comportamiento medioambiental de la organización bien a la vista de esto que este informe lo elevaremos a la gerencia a la dirección de la organización pues se redactará lo que es la política medioambiental la política medioambiental lo decía que no es un tocho no es un texto es una página y en esa página lo que se tiene que decir es que primero que está aprobada por la alta dirección que es apropiada a la naturaleza y magnitud de los impactos que genera la actividad de nuestra organización debe de incluir un compromiso por parte de la empresa de cumplir la legislación por supuesto y debe proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas medioambientales que debe estar documentada y mantenida al día y a disposición del público esta política ambiental bueno pues dice cómo se refleja eso en ese folio y con algún comentario pues por ejemplo la definida y aprobada por la dirección pues el documento tiene que estar firmado y aprobado por algún miembro de la dirección que es apropiada la política basada en los resultados de la revisión medioambiental inicial debe incluir un compromiso de cumplimiento de la política medioambiental y los objetivos y metas deben ser coherentes con la política medioambiental debe mantenerse actualizada y debe dársele publicidad en la página web a la entrada de la oficina en el catálogo de productos y servicios por ejemplo aquí tenéis una política medioambiental la política medioambiental fruto de ese informe de diagnóstico inicial de esa revisión inicial es debe hacer referencia a lo que hemos comentado actualmente ¿no? dice firmada por el director general con compromiso de cumplimiento de la normativa ambiental prevención de la contaminación compromiso a mejora continua a la formación y sensibilización a la comunicación por ejemplo os leo constructora del sur S.A. se encuentra comprometida en todos los aspectos relacionados con el medioambiente que de alguna forma pueden ser afectadas por sus actividades incluyendo tanto la relativa a la obra ejecutada para nuestros clientes como la de la oficina y parque de maquinaria la puesta en práctica de este principio es una responsabilidad de cada uno de sus empleados define los compromisos define todo esto como comentaba que decíamos y firmada por el director gerente eso es una política medioambiental que luego estará en la página web de esta empresa estará en sus catálogos de productos estará en con un cuadrito puesto allí a la entrada de la oficina bien bueno pues ya tenemos la política medioambiental continuamos con la implantación antes hemos comentado que teníamos que identificar los aspectos medioambientales y una vez que los teníamos que identificar de esos aspectos ambientales identificábamos los impactos ambientales que producían en el medioambiente y esos impactos producidos en el medioambiente luego pueden ser significativos unos más que otros y eso tenemos que nosotros evaluar ese grado de significación y es para eso lo hacemos mediante unos criterios medioambientales que vamos a ver entonces cómo identificamos y evaluamos los aspectos medioambientales primero tenemos las actividades las actividades que organiza nuestra administración nuestra empresa hay que tener en cuenta que lo hacen en una situación normal que lo hacen también durante paradas o mantenimiento o que lo hacen en caso de accidente esas actividades en obra oficina en parque de maquinaria con los subcontratistas o con los suministradores todas estas actividades ya sean en en una operación normal en paradas de mantenimiento o en caso de accidente llevan parejos unos aspectos medioambientales que estaban relacionados con producción de residuos ruidos y vibraciones emisiones a la atmósfera vertidos líquidos manejo de productos químicos consumos de agua y energía bien pues cada uno de estos aspectos ambientales tenemos que digamos valorarlo para ver su significación lo tenemos que valorar mediante unos criterios ambientales los criterios medioambientales que vamos a utilizar son la naturaleza la intensidad la duración y frecuencia la extensión la sensibilidad del medio o el acercamiento a límites legales por ejemplo y aquí tenéis la definición la naturaleza pues es por ejemplo el grado de toxicidad de un agente contaminante la intensidad pues la cantidad masa volumen caudal o nivel de presión sonora de la gente contaminante duración y frecuencia pues la duración y frecuencia de la acción que provoca ese impacto la extensión pues la extensión del impacto dentro de la obra sensibilidad del medio pues sensibilidad del medio en función de la capacidad de acogida del impacto si estamos hablando de obras en cauces de ríos en arboledas en vecindarios y el acercamiento a límites legales pues esto está relacionado con los parámetros que vienen fijados en las diferentes normas niveles de ruido u otro tipo de mediciones aquí en este cuadro lo vamos a ver mejor por ejemplo con una actividad que es movimiento de tierras hemos identificado los aspectos ambientales relacionados con residuos peligrosos residuos sólidos urbanos residuos inertes vibraciones vertidos líquidos emisiones a la atmósfera y sustancias peligrosas sobre residuos peligrosos tenemos un ejemplo aceite usado sobre residuos sólidos urbanos plásticos residuos inertes tierras de sobra ruidos y vibraciones las que produce la excavación vertidos líquidos al nivel freático emisiones a la atmósfera polvo y sustancias peligrosas combustible tenemos los aspectos ambientales un ejemplo de estos aspectos ambientales y aquí a continuación a la derecha los diferentes criterios de evaluación naturaleza intensidad duración frecuencia extensión sensibilidad y acercamiento a límites legales y veis que para cada uno de esos ejemplos y cada uno de los criterios nos lo valora entre alta baja baja o media y veis que en el pie al final abajo nos pone notas puntuaciones alta tres puntos media dos puntos y baja un punto de modo que lo que está es para cada aspecto medioambiental está en función de estos criterios ambientales valorando el efecto el impacto de ese aspecto medioambiental al final vamos a tener una puntuación y vamos a además considerar que son aspectos medioambientales significativos o sea que nos provocan impactos significativos los de puntuación mayor o igual a 15 puntos ojo esto lo hace la propia empresa esto lo hacen los propios técnicos de la empresa esta valoración la hacéis vosotros si estáis encargados de plantear de implantar un sistema de gestión medioambiental en definitiva lo que se trata es idear un modo de medición para comparar los diferentes aspectos ambientales y ver cuáles de ellos es más significativo que otro y por supuesto que nos interesa conocerlo porque nos centraremos en primer lugar en eliminar o en reducir esos impactos significativos concretamente en este ejemplo nos sale que los significativos son los ruidos y vibraciones que provocan en el ejemplo de la excavación y las emisiones a la atmósfera los polvos que levantan los camiones al transitar por la obra las excavadoras y tal en este ejemplo que hemos visto bien pues una vez que hemos comentado ya digo tenemos los aspectos medioambientales los criterios medioambientales y hemos considerado unos valores para respecto por ejemplo hay algunos determinados algunos aspectos medioambientales por ejemplo la generación de residuos peligrosos y la generación de ruidos y vibraciones que vamos a ver otra manera de considerarlos por ejemplo la generación de residuos peligrosos con respecto al criterio de naturaleza va a ser siempre alta con respecto a la intensidad pues mira si es más de un bidón la consideramos alta si es igual que un bidón media y si es menor que un bidón baja por eso digo que estas escalas de medida las tenéis que considerar vosotros aquí en este ejemplo para las empresas constructoras hombre siempre es un ejemplo que se puede seguir pero que esto depende de la empresa en cuestión que estemos en la que estemos implantando el sistema al final ya digo veis hay una graduación hay una medición todo esto además el cómo se ha cómo se valoran los criterios los aspectos los impactos significativos los impactos medioambientales qué escala hemos utilizado qué criterios de evaluación hemos utilizado todo esto tiene que quedar por escrito dentro de la documentación que tiene el sistema de gestión medioambiental esto tiene o sea cuando nosotros tomamos una decisión y hacemos unas mediciones o valoramos todo eso por supuesto tiene que estar basado oye y no hemos basado en estos criterios que hemos tomado en estas mediciones o en esta escala que hemos que hemos tomado y eso es ya digo permanece con la documentación del sistema de gestión medioambiental bien bueno digamos que ya tenemos identificado hemos hecho nuestro en base a esos criterios medioambientales identificados los aspectos ambientales hemos valorado los impactos y hemos llegado con esos valores hemos identificado cuáles son los impactos significativos fantástico vamos avanzando bastante ahora otra de las cuestiones que teníamos era el conocer los requisitos legales administraciones ahí la europea la nacional la regional la municipal y a veces se nos escapan entre tantas normas que se publican y además normas que salen todos los días en los aspectos ambientales algunas que vienen de Europa pues claro necesitamos necesitamos estar al día de toda aquella normativa que nos afecta a nuestras actividades ¿no? porque además es verdad hay normativas que afectan con carácter general al medioambiente pero hay normativas propias de residuos de agua de atmósfera de ruido todo eso tenemos que saber la normativa normalmente pues se publica si es de la Unión Europea en el diario oficial de las comunidades europeas si es la nacional en el boletín oficial del estado si es la autonómica en el BOJA y si es la municipal se publica en los boletines oficiales de la provincia bueno pues ¿qué ocurre? que tenemos que tener nosotros un abogado en la empresa que esté todos los días mirando los boletines a ver si para extraer de ahí las normas nuevas que estamos obligados a cumplir bueno esa es una opción si puedes permitírtelo y si tu empresa es muy grande aparte de dedicarse a otras cosas también puedes hacer pagar un servicio de actualización a empresas que se dedican a esto ¿no? a estar pendiente de todo lo que sale todos los requisitos y luego por una tarifa se suscribe en otras empresas y le proporciona esta información también puede si la empresa no puede permitirse esas cosas pues bueno alguna persona que esté encargada de este sistema puede ir bueno sondeando mirando lo que va apareciendo ¿no? en principio hay diferentes posibilidades como digo y lo que sí es fundamental y es una de las y además es uno de los compromisos que recoge la política medioambiental firmada por el director es el cumplimiento de la normativa legal medioambiental eso es lo primero ese compromiso pues esto hay que hacerlo esta identificación como digo de una manera periódica y continua para que no se nos pase alguna norma que se haya que se haya publicado hombre siempre las cámaras oficiales siempre las asociaciones de empresas nos lo comunican pero bueno pues si hay alguna que se nos escapa ¿no? entonces esto hay que identificarlo hay que recogerlo y hay que además documentarlo escribir el procedimiento de cómo nosotros nos actualizamos respecto a la normativa legal eso hay que escribirlo y ese procedimiento también ese protocolo también forma parte de lo que es el documento los documentos del sistema de gestión medioambiental ¿eh? vale bueno pues tenemos ya digo una serie de requisitos que son aplicables y al final pues bueno todo esto ya digo va a estar va a haber una serie de hemos dicho que se se identifica no solo el procedimiento de cómo actualizamos periódicamente nuestros requisitos legales sino además cada vez que se produce un requisito una actualización de requisitos pues hay que anotarlo lo veis aquí aquí tenéis un modelo de ficha una última actualización el responsable de la actualización de ese requisito legal a qué son aplicables qué disposiciones legislativas son y cuáles son los requisitos que establecen esas disposiciones legislativas ¿no? como veis esto es necesario hacerlo para evitar o sea primero para cumplir ese compromiso de estar de de normativa de cumplir la normativa legal ¿no? la normativa medioambiental bien bueno dicho esto vamos a hacer otra paradita y nos vamos a la asignatura y vamos a empezar con las un par de prácticas digamos que bueno herramientas para la actualización y puesta al día de la legislación y los requisitos legales del sistema de gestión ambiental bueno una de las cosas que podemos hacer si nos enteramos de alguna norma concreta que ha sido publicada pues es saber dónde ha sido publicada si ha sido publicada en el diario oficial de la Unión Europea si ha sido publicada en el boletín del Estado si ha sido publicada en la Junta de Andalucía o en el boletín oficial de la provincia bueno pues ahí tenemos las tenemos el boletín la búsqueda de normas tenemos el boletín oficial del Estado último BOE servicios buscar en el BOE tenemos la Junta Andalucía con su boletín oficial de la Junta Andalucía y el buscador de legislación en el BOJA vamos a ver vamos a ver buscador de BOJA vamos localización de boletines vamos a ver esto es una ayuda el buscador eso son preguntas frecuentes me he ido vamos a el buscador de BOJA lo tenemos aquí la búsqueda avanzada y la búsqueda avanzada en el BOJA cuando sabemos digamos que sabemos que ha salido una norma nueva y tengo yo que buscarla para descargármela y incluirla en la documentación del sistema de gestión medioambiental en los procedimientos legales y luego tenemos los boletines oficiales de la provincia que también aquí es donde se aparecen las ordenanzas municipales pues nos tenemos que ir a la búsqueda avanzada de los boletines veis que cada uno hoy todo esto es información son páginas web son accesibles por internet y es relativamente sencillo buscar una norma cuando sabemos cuando sabemos que la norma concreta que se trata el epígrafe o incluso el número de boletín donde se ha publicado en fin cuando tenemos datos suficientes como para realizar esa búsqueda bien otra opción que tenemos nosotros la vamos a hacer aquí porque ya digo estamos estudiando estamos trabajando en la universidad de Málaga y resulta que hay unas bases de datos de recursos una base de datos de que es esta base de datos Westlab Westlab.es accesible desde el catálogo Javega donde ahí tenemos todas las normas son bases de datos enormes hay que suscribirse a ellas son bases de datos de pago aquí tenéis un enlace recursos de ayuda sobre esta base de datos para saber cómo manejarla es una concretamente esta de aquí es antes se llamaba Aranzadi no sé si por Aranzadi os suena ahora se llama Westlab pues aquí tenéis una página un enlace con muchos videotutoriales y documentos para tutoriales para búsquedas como buscar y tal bien vamos a hacer una cosa vamos a irnos a vamos a ver vamos a irnos vamos a irnos a UMA dentro de UMA vamos a irnos al escritorio personal vamos a irnos a Javega y vamos a buscar la base de datos Westlab ES ponemos aquí Westlab ES y vamos a buscarlo en colección electrónica y le damos a buscar tenemos aquí la base de datos Westlab disponible en línea pulsamos y buscamos el acceso restringido que es esto esto es una página donde nos da información de toda esta base de datos y tenemos el enlace vamos al enlace nos logamos automáticamente la base de datos como ya digo como es de pago pues esta organización identifica que la persona que está entrando pertenece a una organización que ha pagado por eso sale lo de la UMA y bueno pues aquí tenemos el una base de datos dice lanzada información legal inicio sesión acceso ha olvidado su contraseña vamos a ver si yo ya estoy logado para que me pides el nombre del usuario no sé bueno voy a ponerlo otra vez pues esto no esto no es vamos a ver si yo ya he entrado nombre del usuario añadir clave de registro esto parece que vamos a ver si yo he entrado desde mi organización yo no entro como cualquier nuevo acceso a tus servicios y productos yo no entro como otra como otra persona yo entro desde mi organización a ver que ha pasado aquí acceso no posible ¿qué pasa? vamos a ver acceso restringido para usuarios de la UMA de acuerdo venga voy a entrar ¿ha olvidado su nombre de usuario? yo no me acuerdo yo creo correo electrónico correo electrónico de la organización jpd.r 1.es acceso con inicio de sesión único correo electrónico de la organización continuar no se ha encontrado el correo de la organización vaya pues aquí hay hay algún problema ahora con bueno que no me deja entrar bueno pues esto lo solventaremos vamos a continuar haciendo el caso es que el otro día entramos y no había ningún problema bien vamos a ver vamos a me voy a ir a Javega no Javega no Biblioteca UMA UMA Biblioteca Biblioteca de la Universidad de Málaga vamos a poner vamos a buscar aquí West 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 no yo no quiero que no quiero que me lleves ahí yo lo que quiero es vamos a ver quiero ver los titulares el estoy buscando los tutoriales a base de datos es que váyase que no Westlab vamos a ver esto lo voy a esto lo voy a quitar vamos a ver si por Aranzadi bueno vamos a vamos a eh 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 estos son no libros y revistas no eh la plataforma de préstamo buscar información accesos a documentos otros servicios otros servicios gestores de referencia boletines bibliografías Riuma préstamo préstamo no aquí no está lo de Westland no sé si aparece por aquí guías temáticas y de recursos vamos a ver si en guías temáticas nos aparece no pero estas son para las diferentes carreras bueno son las guías de recursos yo de todos modos lo tengo aquí en la biblioguía de Aranzadi que me descargué vamos a ver Aranzadi Westlands Thompson and Reuters aquí tenemos desde la web de derecha esta es una guía que nos dice cómo acceder cómo se estructura cómo hacer las búsquedas pero es curioso inicio de sección usuario clásico aquí no lo sé nosotros a lo mejor es que tengo que crear esto lo han puesto nuevo y hay que crear un usuario nuevo bueno ya no lo avanzamos en lo otro acceder aquí como la práctica la podemos hacer y esta la dejamos pendiente voy a ver esto no me deja antes tendría que voy a crear vamos a ver esto es avanzada de información legal inicio de sección empleando Wampus voy a crear un perfil a ver si me lo admite con el correo producto vamos a ver vamos a ver era pues no viene como WES WES vamos a ver era lanzadi clave de registro no tengo etiqueta por correo electrónico tampoco no sé esto ha esto ha cambiado y bueno vale lo veo luego caso es que tenemos acceso desde aquí WES acceso restringido para usuario pero me lleva aquí he puesto antes mi contraseña y no me ha dejado pasar yo las mayúsculas no las tengo encendidas y además para entrar aquí ya me he logado tú ves claro iniciar sesión la contraseña es demasiado corta o demasiado larga a ver si me lo esta va a ser si no me deja pasar ya ha olvidado si ya existe un perfil para JP se le ha enviado un correo electrónico vamos a ver si si me a ver si ha entrado a a Spam no en Spam no hay nada y aquí tampoco bueno pues esto lo miro luego y os lo os lo comento bien bueno dejamos esto para más adelante y eh volvemos a la asignatura teníamos los accesos del diario de gestión del diario de la de la oficial de la Unión Europea el boletín el BOJA y el BOJ de acuerdo y ahora os propongo hacer una práctica la práctica es la siguiente imaginemos que nos hemos enterado de que el consejo de ministros eh de esa fecha estábamos en estamos dos años atrás en el 16 de marzo del 2018 hay una noticia que dice que el gobierno aprueba el proyecto de ley que modifica la ley de evaluación ambiental y refuerza su carácter preventivo ante los nuevos desafíos ambientales el proyecto de ley tiene por objeto la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental de 2014 y también modifica puntualmente la ley de montes y la ley que regula el régimen de comercio de los derechos de emisión de gases de efecto invernal todo eso aquí ya vemos que hay un proyecto de ley que va a modificar una ley y que afecta también a otras y además que tiene que transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea aquí en este párrafo se hace mención a una serie de normas concretamente este es el párrafo y otra vez dice proyecto de ley que modifica la ley de evaluación ambiental y refuerza su carácter preventivo ante los nuevos desafíos ambientales el proyecto de ley tiene por objeto la transposición de la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental de 2014 modifica la ley de monte y modifica la ley que regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gastos inverdaderos fijaros que tenemos aquí ese proyecto de ley vamos a ver yo lo que voy a hacer es hacer primero una búsqueda de esta ley vamos a ver voy a buscar para seguir hacer una búsqueda en edición deshacer a ver me voy a ir a al boletín oficial del estado vamos a ver y voy a buscar en el título voy a buscar eso esto no creo que modifica la ley de evaluación ambiental vamos a ver a ver si con esa ya nos viene búsqueda vamos a buscar lo que estoy buscando es legislación fecha de publicación departamento documentos por página vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto no vamos para atrás vamos a ver buscar estamos buscando en todo el boy y vamos a buscar hombre yo creo que estamos no tendríamos que marcar todas las leyes porque en la sección 3 ni la de la ley la lección salen sobre todo en la sección 1 la ley que modifica la vamos a ver buscar y lo estamos mirando que en el 2018 ah mira aquí la tenemos 2018 es esta ley 9 del 2018 de 5 de diciembre por la que se modifica la ley 21 2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental la ley 21 2015 bueno voy a esta es esta es la ley que me decía que el gobierno había aprobado aquí ya lo tenemos y yo puedo yo puedo descargarme el pdf con la ley que modifica a esas y vemos en que las modifica yo me descargo el pdf yo tengo aquí ley del 9 de diciembre de ley 9 de 2018 de 5 de diciembre por la que se modifica la ley de evaluación ambiental una norma la ley de 20 de julio por la que se modifica la ley 43 2003 de montes otra más y la ley 2005 de 9 de marzo que regula tal o sea la actividad nos dice buscar en la noticia anterior todas las leyes españolas y la directiva europea citadas en el BOE las leyes españolas vale pues nosotros hemos mirado en el BOE hemos encontrado la ley que modificaba todo esto que es esta pero además vamos a buscar ahora esta ya la tengo y la guardo y luego voy a modificar y voy a encontrar además las otras leyes españolas los textos de las leyes que son esta ley 2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental bueno pues me voy a voy a abrir de nuevo el BOJA el BOJA no perdón el BOE BOE buscar bueno ahí directamente tenía ya el buscar buscar en BOE busco el título contra V le doy a buscar y que raro que me sale que no me sale esa la ley 21 2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental esa ley esa ley tiene que salir está clarísimo vamos a hacer una búsqueda de nuevo bueno que pasa aquí vamos a buscar por ley 21 sin tanta palabrería ley 21 de 2003 y el año bueno hemos visto que era ley 21 de 9 de diciembre 9 de diciembre de 2013 la ley 21 vale aquí se refiere a la fecha de publicación bueno vamos a hacer una cosa no lo vamos a buscar en el título sino que lo vamos a buscar en el texto ambiental venga buscar la ley era del 2013 hemos dicho aquí un montonazo claro viene citada por muchas otras leyes pero nosotros nos vamos a ir a la 9 del 2013 no me aparece comunidad valenciana ministerio bueno las búsquedas tienen eso que hay que probar una y otra vez vamos a ver voy a buscar en la sección 1 ley 2013 voy a ley 21 ley 21 2013 evaluación ambiental voy a marcar la sección 3 no hace falta que la baje y esta es de personal eso no hace falta estoy en el voy a buscarla jefatura del estado aquí está jefatura del estado ley 21 del 2013 de 9 de diciembre ley 21 2013 vale pues ya está me la descargo y ya tengo dos una la que citaba las demás la que modificaba todas las demás y luego ya tengo esta voy a seguir buscando la ley por la que modifica la de montes voy a buscar la otra me voy a ir otra vez al al BOE perdón búsqueda 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 en BOE y voy a buscar vamos a ver si con el título largo este me aparece directamente si no pues lo hago lo acorto como habéis visto antes y la he encontrado buscar ley 21 aquí la tengo ley 21 2015 la que estaba buscando esta es la cuarta pero además teníamos otra más que era la ley 2001 2005 por el régimen de comercio de Invernadero esta es la que nos queda ya para identificar y descargarme la otra ley todas las las leyes estatales que nos estamos diciendo que identificáramos yo me voy a ella buscar voy las leyes se publican siempre en la sesión primera del BOE las otras son de personal de concurso en fin y le doy a buscar y es la hemos dicho que era la del 2001 aquí está la ley 1 2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen vale lo tengo aquí por tanto ya tengo me descargo un PDF que es esta ley otro PDF que es la de monte otro esta ya que me lo había descargado tengo aquí que es esta y esta que es la la última la que hace referencia a la noticia que cambia a todas esas y que lo cambia porque se transpone decíamos decía decía la actividad que se transponía a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea sobre evaluación de impacto ambiental del 2014 y nos dice que busquemos esta en el en el 12 la directiva europea bueno pues nos vamos aquí al 12 perdón eso no es el 12 está aquí vale y vamos a buscar esta directiva que podemos me dice que es del 2014 ponemos aquí a ver serie número vamos a hacer una búsqueda una búsqueda bueno vamos a hacer una búsqueda rápida a veces las búsquedas rápidas tienen éxito bueno pues esta búsqueda rápida no ha tenido éxito me pida me está pidiendo otra vez que me identifica aquí no me diga hombre si para para buscar podemos como invitado ¿no? claro acceso acceso por año 2014 era una directiva de qué fecha nos decía era la directiva es que no nos da más fecha bueno vamos a ver si averiguo de qué fecha es esa directiva y qué directiva es bueno pues eso lo que voy a hacer va a ser una voy a hacer para ver los datos de esta directiva voy a hacer una búsqueda a ver si me da más datos de la directiva pero lo que me aparece es lo mismo directiva europea aparece sobre lo que estoy diciendo bueno estoy diciendo una cosa aquí es es la directiva 214 UE del Parlamento Europeo de todos modos esto lo podía haber visto porque no lo estoy mirando con pero aquí cuando se habla de esta ley no sé si aquí hace referencia a la transposición sí la ley habla de las directivas europeas vienen con sus datos tendría que mirarla del 2014 aquí la nueva directiva que entró en vigor el 15 de mayo de 2014 viene refiriendo a toda esa esa nueva directiva nueva directiva que habla la directiva es esta directiva 2014 UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 16 de abril de 2014 bien vale pues una vez que estoy en el diario del 12 vamos a ver a ver si ahora me permite ver puedo hacer la búsqueda avanzada búsqueda avanzada buscar texto busco ese texto y a ver sin poner más datos en toda en toda esta en toda esta búsqueda avanzada a ver si con eso ya me aparece directiva aquí está la primera directiva 24 del Parlamento por la que se modifica la directiva ta 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 pues la abro y el pdf en español html pdf en español es este es me lo descargo y aquí lo tengo directiva directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la sobrevaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente esa es la directiva que se aprobó en esa fecha en la Unión Europea y que luego se transpone a la legislación española y que precisamente obliga a modificar la ley de evaluación que teníamos la ley de impacto ambiente la ley de montes y la ley de comercio de edición bueno pues ya hemos visto la otra parte de la la otra parte de la práctica era hacer las búsquedas de estas cuatro que hemos visto y la directiva cinco de estas cinco normas hacerlas en la base de datos WESLA pero habéis visto que hay problemas para entrar en en la base de datos comprobaré qué es lo que pasa que dónde estaba la dificultad y os lo comentaré para que se pueda hacer esa esa segunda parte por lo pronto la primera ya está hecha y lo que te dice es anotar cada una de las búsquedas que hacéis el título completo de cada una de las normas legales a la escalud de la noticia el número y la fecha del boletín que ha sido publicada y los enlaces url a las normas bueno pues eso eso es fácil los títulos los tenéis bueno la norma primera era esta era primera la norma que hemos dicho el enlace por ejemplo al boletín al pdf es ese el título de la norma es este que más datos nos pedía que tenéis que decir el número y la fecha del boletín donde se ha publicado pues bueno pues eso eso aparece también aquí arriba número 294 jueves 6 de diciembre de 2018 ese es el otro dato que permite número y fecha del boletín los enlaces url que os lo he comentado y ya está y eso para cada una de ellas el título completo de la norma la fecha del boletín y los enlaces para cada una de esas cuatro que hemos dicho y para el caso de la directiva pues estamos igual la fecha del diario 25 del 4 de 2014 del diario de la Unión Europea y la url es esa que tenéis ahí y la el título de la directiva pues lo copiáis de aquí vale y eso lo ponéis en un texto lo pasáis a pdf y me lo me lo enviáis en la práctica y luego lo de Westlab ya digo os lo comentaré yo inmediatamente cuando compruebe que qué es lo que pasa con eso bueno hasta ahora estamos en lo que puede darse el caso muchísimas veces que tenemos que encontrar una norma una ordenanza de ruido en el boletín oficial de la provincia o en el boletín oficial de la Junta Andalucía tenemos esos enlaces y tenemos una serie de campos de información donde tenemos que hacer diferentes búsquedas como habéis visto repetir algunas cortar tal hasta que encontramos lo que estamos buscando ¿no? nos lo descargamos y toda esa esa normativa esos textos fotocopiados pues en su carpeta correspondiente estarían formarían parte de la documentación legal que nuestra organización tiene que cumplir y además el encargado de esto pues haría una ficha parecida a vamos a ver donde estoy donde teníamos es que quiero bueno voy a entrar una ficha voy a entrar de nuevo tiene salido entre tantas pestañas al pdf que estábamos mirando además de tener ya digo fotocopiada toda la norma y en un archivo todas las normas que tenemos que cumplir la persona que está encargada de de esto pues haría de una forma escueta un formulario parecido a este a modo de tabla donde dice la fecha de última actualización de cada uno y esto se le daría conocimiento a las personas que tengan obligación de saberlo a qué es aplicable esa norma nueva que ha salido cuál es la disposición concreta en qué boletín se encuentra y todo eso y cuáles son los requisitos que nos obliga esa norma esa persona lo miraría y decir oye que tenemos que hacer esto 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 que tenéis que tenerlo en cuenta vale pues eso es lo que os quería comentar bien pero ya digo este es el caso de que conozcamos una norma concreta o que nos hemos enterado y que queremos ir a ella pero puede darse el caso de sencillamente de oye que una persona está muy ocupada y no puede estar todos los días mirando determinadas determinadas cosas oye es que esto a veces se nos escapa no puedo estar entrando al boletín de la provincia al 12 al BOJA al boletín del Estado al BOE BOJA BOP y 12 son 4 boletines eso me ocupa un tiempo bueno pues para eso hay una serie de de programas que nos facilitan esa tarea esos programas son lo que se llaman lectores de contenido estos lectores de contenido lo que hacen es que tú cuando tienes ese programa tú te puedes suscribir a determinadas páginas que tengan esa propiedad de suscribirte y el suscribirte se hace mediante en aquellas páginas donde tienen canales RSS o Atom que se llaman ahora os explicaré cuáles son y sencillamente tú con estos programas una vez que te has suscrito a esas páginas que son los boletines pues a ti automáticamente te llegará información sobre los aspectos que le hayas puesto a los que te hayas suscrito en el en ese en ese programa que tienes por ejemplo yo estoy suscrito por esto que os decía del 12 aquí hay una hay una alerta que se llama alerta legislativa en la en la agencia estatal del boletín del oficial del estado donde tú puedes suscribirte y recibir en tu correo yo por ejemplo digo oye estoy suscrito a temas sobre medio ambiente pues todo lo que aparece en temas de medio ambiente ya sea de la unión europea o ya sea en el en el en el boletín depende a lo que tú te suscribes pues te lo envía a tu correo y y bueno pues fantástico oye esto no tienes que buscarlo sino que la información en lugar de tú buscar la información que pierdes un tiempo la información viene pues una una de las maneras de de facilitar esa ese acceso de la información de facilitarte a ti el trabajo es crear alertas legislativas de este tipo y otras veces es como ya digo sindicarse vamos a ver por ejemplo hay diferentes programas para sindicarse para tener lectores de contenido hay algunos que se realizan con a través de la web y hay otros que tú te descargas un programa y lo tienes en tu escritorio uno que hay para suscribirse a la a la web es hay varios pero yo os he señalado aquí uno que se llama feedly que lo tengo aquí abierto bueno pues ya veis que ese es un programa que a través te haces una cuenta gratuita yo tengo aquí una serie de información sobre revistas sobre oficina española de patentes puedo suscribirme a un boletín a la UMA mismo y aquí van apareciendo las 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 diferentes publicaciones que aparecen en esos boletines y me van llegando a esta aplicación es una aplicación web pero luego hay otra que es la de escritorio que yo os aconsejo os he puesto una que hay aquí que hay un tutorial que es quite rss que es os la voy a enseñar la tengo por aquí es este de aquí si yo abro yo ya me lo descargué me he bajado la última versión y este es el interfaz ¿no? de acuerdo con el con el tutorial ese que tenéis y veis que tengo descargadas ponen una carpeta que le he llamado BOE otra carpeta que le he llamado BOJA a esta no le hagáis caso esta se llama SPACENET es una carpeta de patentes que se me descargan unas patentes determinadas imaginemos que yo en el BOJA me he suscrito a las informaciones que salen en el BOJA sobre oposición o sobre becas o sobre normas de carácter ambiental pues en lugar de yo mirar todos los días el boletín me van apareciendo me va enviando a mi me va enviando a este lector de contenido como veis todas las resoluciones que van apareciendo relacionadas con esas oposiciones o en el caso del boletín yo estoy suscrito al boletín y me van apareciendo los diferentes las diferentes aquí también parece que es sobre temas de oposiciones y cosas en nuestro caso no serían oposiciones sino serían temas de medio ambiente me suscribo me llega cada una y una vez que me llega yo abro mi programa por la mañana veo lo que me ha llegado nuevo del boletín del BOJA lo consulto lo que me interese y si es una norma relacionada con el medio relacionada con mi sistema de gestión ambiental voy a ella la copio y la incorporo estos estos lectores de contenidos te facilitan mucho el trabajo tú puedes emplearlo para cuestiones relacionadas con tu ocio o cosas que estés haciendo o trabajando información sobre algo que tú requieras información y la única condición es que las páginas web a las que tú te vayas a suscribir donde aparezca esa información tengan canales RSS vamos a ver os voy a decir por ejemplo vamos en el BOJA me voy para atrás en el BOJA ¿cómo identificamos si una organización tiene canales RSS? pues normalmente bueno en la página de inicio suele haber información aquí tenéis la del BOJA te viene último boletín sobre el BOJA preguntas frecuentes bueno aquí veis que pone distribución RSS aquí debajo además veis que pone fuentes web que también se denominan así bueno cuando yo pico aquí en la Junta de Andalucía me dice ¿qué son las fuentes web? pues las fuentes web son permiten transmitir a través de internet información sobre los últimos cambios en los contenidos de un sitio web de modo que si te suscribes a estas fuentes podrás estar al corriente de las novedades y consultar los cambios que se produzcan en los contenidos de la Junta Andalucía sin necesidad de visitar periódicamente el portal eso es muy interesante lo que estamos buscando nosotros bueno pues entonces nosotros vemos que las fuentes web disponibles que tiene son catálogos de procedimientos administrativos normativa publicaciones licitaciones si ya estás trabajando en una empresa y quieres saber todo lo que se licita de obra sobre el boletín completo disposiciones estatales disposiciones generales nombramiento instituciones oposiciones y concursos otras disposiciones administraciones subastas y concursos de obra en fin imaginemos que nosotros nos suscribimos a vamos a ver normativa veis que yo he picado y dice abrir y se me abre esta cosa así veis que arriba hay una dirección bueno esto es porque se me ha descargado aquí yo puedo hacer lo siguiente puedo hacer también si voy a por ejemplo si voy a descargar esta del boletín completo disposiciones legales puedo hacer una cosa en lugar de descargarla copiar la ruta del enlace como veis copiar la ruta del enlace yo la copio y por ejemplo o bien en Finlay o bien en en mi en mi lector de contenido yo le digo que quiero agregar un nuevo canal además voy a agregar una nueva carpeta aquí yo ya tengo el boja entonces no voy a dentro de la carpeta boja lo que voy a hacer cancelar dentro de la carpeta de la canceta boja lo que voy a hacer aquí es agregar un canal que es este de aquí el canal que yo he pegado ahora mismo la dirección le doy a siguiente disposiciones estatales boja lo tengo dentro de boja le doy a finalizar veis y ya antes tenía el canal de las oposiciones y ahora tengo las disposiciones estatales hay un recurso de inconstitucionalidad y un conflicto positivo de competencia tal 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 bueno a nosotros quizás en este caso bueno yo voy ahí voy a eliminar una sí y voy a eliminar la otra y lo que me interesa de la junta de andalucía para esto de educación para gestión medioambiental lo que vamos a hacer es oye yo quiero en este caso las disposiciones generales no las disposiciones estatales sino las disposiciones generales que publique la junta de andalucía entonces me voy aquí copio la ruta del enlace me voy a mi lector de contenidos en la carpeta de boja le digo añadir un canal que van a ser ya se me ha pegado las disposiciones le doy a siguiente le doy a aquí efectivamente está en boja finalizar y aquí tengo pues han salido una orden de 8 de marzo porque se adopta un formulario aprobado estar efectúa la convocatoria primero vamos a ver si yo la veo esta es una cosa relacionada con declaraciones de interés turístico bueno eso no le puede interesar otra relacionada con agroambiente clima medida agricultura ecológica pues bueno pues si nuestra empresa está haciendo algo relacionado con esto aunque esto son subvenciones bueno en principio no tendría otra orden sobre subvenciones a medida como veis no es necesario ir al todos los días a mirar el boletín sino que aquellas páginas que tienen fuentes web como el boja aquí lo habéis visto fuentes web perdón fuentes web pues puedes suscribirte a ella esto también lo tenemos en el boja en el boletín del estado por ejemplo si yo me voy aquí para atrás vámonos a vamos a al boe vámonos al boe al inicio bueno aquí tenemos boe tenemos el boe y tenemos otros servicios notificaciones en boe portal de subastas anunciantes veis este simbolito que aparece aquí abajo que yo pongo rss este simbolito esto indica que te puedes suscribir mediante canales rss al boe entonces veis que tiene los siguientes canales diario boe diario borme canales temáticos legislación nombramiento oposición y concurso y anuncios vamos a ir por ejemplo a el canal 4 legislación el canal 4 legislación pues nos podemos suscribir a todo esto que hay aquí pues yo me voy a suscribir a la de medio ambiente si es una empresa de industria pues yo me suscribiría a medio ambiente y a industria si es de obra y construcciones pues obra construcciones y medio ambiente pero sobre todo estamos con medio ambiente este es yo lo que hago es para suscribirme es abro con botón derecho copiar la ruta de enlace me voy a mi a ver donde está lo he lo he cerrado sin querer bueno vamos a abrirlo otra vez lo tengo aquí me voy yo tengo el boletín voy a quitar este canal que tenía eliminar para que veáis si lo eliminó y yo en el boe voy a suscribir he creado esta carpeta las carpetas las creamos nosotros todas las que queramos crear una carpeta crear un canal y voy a crear en esa carpeta un canal que es este de aquí el que estaba relacionado con legislación le doy aquí a siguiente que está dentro de la carpeta boe lo compruebo y le doy a finalizar vale pues ya veis aquí me han salido ya se me han descargado las cuatro eh las cuatro eh normas legales eh relacionadas con medio ambiente que estaban esta primera decisión de la Unión Europea de la comisión de 16 de marzo del 2021 por la que se establecen los criterios para la concesión de la etiqueta ecológica estuvimos viendo el otro día de los revestimientos rígidos tenemos una ley de medidas tributarias financieras y administrativas que lleva cuestiones relacionadas con medio ambiente otras de simplificación administrativa hay una de corrección de errores de la ley 9 de 2019 de modificación tal del cambio climático eh en cuanto al impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica eso habría que verlo hay un reglamento de la Unión Europea que modifica tal respecto a las solicitudes de reconocimiento de organismos de control efecto de equivalencia en virtud de los regímenes de importación de productos ecológicos basados en el reglamento tal bueno como veis una vez que yo ya tengo creado un canal yo lo que he hecho ha sido decirle a mi programa que vaya todos los días al BOE y se descargue lo nuevo que haya o vaya todos los días porque yo puedo aquí poner tantas preguntas como o sea tantas carpetas como quiera yo tengo BOE BOJA pero puedo crear también una suscripción el boletín de la provincia me parece que no tenía este de la junta lo voy a quitar ya esto también el boletín de la provincia no tiene veis que no pone por ningún lado el simbolito de una fuente web ni un canal RSS ahí habría que ir cada cierto tiempo a ver las ordenanzas pero el BOE y el BOJA sí y concretamente vamos a ver el 12 el 12 vamos a ver lo que tenemos que ver es buscar información sobre la fuente que tenga vamos a ver español diario actualidad cambio reciente estadística registro presupuesto acerca de mapa del sitio aviso boletín contacto de todos modos vamos a ver si me dice algo no esto es un boletín vamos a ver aquí en el enlace viene algo no pero el derecho documento publicaciones vamos a ver vamos a ver vamos a ver menú acceso al diario oficial versiones edición especial actualidad cambio reciente estadística y tal vamos a ver compartir imprimir PDF tal versiones impresas edición especial bien bien en principio vamos a ver no hay no veo ningún símbolo que diga pero concretamente en el boletín sí creo que te puedes suscribir a a las a la a la legislación europea diario boe diario borne canales nombramientos anuncios porque ya de hecho habéis visto cómo cómo se transpone la legislación y se y aparece ese reglamento que hemos visto sentencias derecho constitucional unión europea unión europea aquí tenemos este sería la vamos a poner si yo cojo dentro del boe el canal guardar copiar la ruta de enlace me voy me voy a mi lector de contenidos y en mi lector de contenidos voy a en la carpeta boe voy a crear un canal que se va a llamar es este que se ha pegado ya le doy a siguiente boe y le voy a dar a finalizar vale y aquí veis como hay una serie de reglamentos de la unión europea y asuntos y tal recomendaciones que se nos han se nos han descargado por tanto a través del boe y del boja nos recibimos las actualizaciones y novedades de tanto el diario oficial de la comunidad europea como el del boe como el del boja el boja es el que no lo tenía o sea esto es una manera cómoda fácil barata barata porque no te cuesta un duro de recibir todo lo que te ahorra muchísimo tiempo y estar al corriente de sencillamente leer lo que te ha llegado leer esos titurales y guardar aquello que te interesa leerlo resumirlo y añadirlo al sistema documental del sistema de gestión ambiental relacionado con la relacionado con el el mantenimiento de la actualización de las normas legales ¿no? entonces aquí tenemos que la actividad que tenéis que hacer es la siguiente dice en este taller se tratará la sindicación ya hemos visto lo que son las fuentes web web feed que necesitas para suscribirte puede ser el filet o este de escritorio que hemos manejado hay otros incluso yo tengo aquí uno pequeñito que habéis visto que es un complemento de de Mozilla es un complemento que se llama Fibro yo puedo abrirlo esto lo que pasa que son versiones que están muchas veces en y bueno pues tenemos lo hecho estoy aquí suscrito a varias cositas una del Boja incluso oposiciones concurso y traslado en fin que lo incluso hay hay muchos hay plugin y hay en fin aplicaciones de escritorio como esta que os he visto que está muy interesante o aplicaciones como esta de Finlay donde ya habéis visto que también te puedes hacer una cuenta gratuita y tú bueno pues suscribirte y hacer tantos canales como quieras hacer tantas carpetas como quieras y en esas carpetas se te va descargando lo nuevo que tú estés buscando si te interesa sobre cursos sobre prácticas sobre máster sobre empleo sobre cualquier cosa incluso cosas de ocio que vosotros estéis en un momento interesados pues suscribirte a lo último que se publique en determinada cuenta en determinada web ¿no? bien bueno pues entonces dice como resultado del taller los alumnos deben suscribirse a cinco canales RSS y subir el buzón de entrega y subir al buzón de entrega la captura de pantalla del lector de contenidos con las URL de los canales que te has suscrito o sea que puedes o bien utilizar el Finlay o utilizar el kit RSS la de escritorio y mediante suscribirte a cinco canales canales RSS y relacionados con la asignatura relacionado con lo que estamos dando con legislación o con cuestiones ambientales o de otro tipo relacionado con algo de la carrera y haces una captura de pantalla que eso sería bueno pues una imagen la pegas sobre un sobre un sobre un folio sobre un Word y luego lo pasas a PDF ¿no? yo por ejemplo aquí ya tengo suscritos aquí habéis visto uno, dos, tres y supongo este cuatro pues todavía podría suscribir a cinco más le hago una una captura de pantalla de los diferentes canales que he suscrito incluso anoto la URL porque digo aquí no solo la imagen la captura de pantalla y digo o podéis poner la captura de pantalla y la URL de los canales a los que se ha suscrito para comprobarlo eso lo pasáis luego digo la imagen de la captura de pantalla la URL pegada en un Word ese Word lo pasáis a un a un PDF y lo subís y esto lo vamos a hacer para la fecha de entrega la voy a poner para después de Semana Santa esta de aquí y la y la otra de legislación bien y vamos a parar que hoy se ha hecho ya esto un poquito más largo continuaremos con el sistema de gestión ambiental vamos por la 22 nos quedan 40 el próximo día ya lo terminaremos porque hoy no hemos detenido más en estas dos actividades y empezaremos la próxima vez con los objetivos de objetivos medioambientales continuaremos los objetivos medioambientales las metas que nos marcamos en nuestro sistema de gestión medioambiental que son las que tenemos que luego pues nosotros en la que nos va a comprobar si vamos mejorando y hasta que que nivel que al que metas vamos alcanzando ¿no? en cuanto mejora de nuestro comportamiento ambiental bueno pues bien dicho esto nada más si tenéis alguna cuestión yo me voy a yo me comprometo a mirar esto de Westlat porque me interesa que manejéis esa base de datos por lo menos que la conozcáis que la conozcáis y que la trasteéis por dentro a ver qué ha pasado si es que se necesita un registro aparte de de registrarse en la web aparte de de la UMA a ver si es que la UMA ya en fin lo que sea os lo diré a través del del campus virtual o y os diré también las clases estas que os decía para proponer el cambio puesto que el lunes 12 tenía yo que un en fin que estar en otra cuestión algún comentario alguna algo que añadir algo que queráis comentar nada voy a detenerla estáis por ahí ¿no? supongo aquí seguimos ahí he podido aguantar soy unos unos héroes desde luego porque no veas hombre en fin bueno la voy a voy a detener la grabación voy a detener la grabación voy a